Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. La visión es que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche paranormal. Hola, Héctor Rossi. Soy Patricia de Parque Chacabuco. Estoy escuchando que están hablando del Hotel Edén. Yo tengo 63 años. Yo fui al Hotel Edén cuando yo tenía 20... O sea, 1985. Estaba embarazada. De mi primer hijo. Con mi marido fuimos. Porque pensábamos que era un hotel para ir a... Para ir a dormir, a pernoctar. Bueno, llegamos. Decía bienvenidos, Hotel Edén. Dijimos, qué buen... Mirá qué lindo el lugar. Bueno, apenas estacionamos el auto, nos tiraron cuatro Doberman. Cuatro perros que ladraban y mostraban los dientes alrededor del auto. Y nos asustamos. Éramos jóvenes. Este... De pronto viene... Un tipo. Yo conocía a los del Edén. Yo los vi a todos. A los que están en la foto. Yo los vi. Bueno, llega un tipo... Alto, pelado, de ojos celestes. Le digo... Qué raro. Bueno, ve, bajen, bajen. Quieren ver el hotel. Quieren pasar. Bueno, sí, dijimos, vamos a pasar. Yo tenía una panza de siete meses. Hay como un respeto hacia mí. O sea, era un matrimonio. Éramos los otros dos. Yo estaba embarazada. Ellos me dejaron entrar. Entramos a un hotel horrible. Este... Bien... Este... Se notaba así la construcción medio alemana. Así, qué sé yo. Con arcadas para entrar a los cuartos. Ay, yo... Nos mirábamos con mi marido y decía... Qué horrible este lugar. Decíamos, ¿no? Así entre nos mirábamos. El tipo nos iba mostrando los cuartos. Para donde podíamos pasar por este cuarto. Aquel cuarto. Bueno, pasamos por un comedor donde había una mesa con gente sentada. Había una mujer con capelina, que yo la encontré en internet. Era una espía nazi. Y un cura en la punta de la mesa. Una mesa larga. Más personas. Un cura. Con el cosito que me di cuenta que era cura. Sacerdote. En el cuello. Hablando todos en francés. Entonces seguíamos caminando y le digo, estos son nazis, ¿no? Le digo, rajemos de acá. Bueno, me mostró, no sé qué. Bueno, qué lindo. Gracias, gracias. Bueno, dijimos, rajemos de acá. Estos son nazis. Y así fue que nosotros conocimos el Edén cuando existían. O sea, no sé por qué estaban ellos ahí. O sea, creo que estaban escapando. Ellos vivían alejados acá en Argentina. Fue un reducto todo. Bariloche, el sur. Estaba lleno de nazis que habían escapado. Sí, los vimos en 1984. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche y ocho minutos para abrir el ritual. La noche paranormal. En vivo, como siempre, en este super jueves 5 de enero del 2023. Vamos en este viaje juntos hasta la medianoche. Son las últimas casi tres horas del día. Donde nos metemos de lleno en estas historias. Se abre un portal. Y una vez que el portal se abre, no se puede cerrar. Se abre un portal a lo desconocido, a los espíritus, a las historias, a las leyendas, pero también a los hechos reales. Ese portal se abre solo. No se puede forzar. Es al revés. Te llama a entrar. Te invita a hacer un recorrido del que muchas veces te podés arrepentir. Y ya es tarde. Y ya es tarde porque, no porque te pase algo malo, ¿eh? No quiero con esto ser o sonar sensacionalista o tratar de inspirar, en este caso, terror en ustedes. Todo lo contrario. Porque ese portal a lo desconocido, que una vez que se cruzan, no se puede volver atrás, te cambia para siempre. Vos ya no sos el mismo o la misma. Y podés dar fe si viviste una de estas experiencias. No importa que haya sido espectacular, porque eso solo pasa en las películas. En la vida real, tal vez no es tan explosivo. Sin embargo, nos marca. Porque tiene sentido para nosotros ese mensaje, esa historia, esa señal, esa revelación. Y hay pocos lugares donde uno puede sentirse cómodo para contar estas historias. Y lo sabemos, ¿eh? No es porque lo digamos desde un lugar arrogante. Todo lo contrario. Un lugar en el que vos nos pusiste después de una década al aire. Donde en tu devolución está esto de la confianza, de entregarse. De no tener miedo, porque también hay algo ahí de intimidad que vos abrís a la audiencia. Porque en definitiva no solo nos contás la historia a nosotros, sino a un montón de gente como vos, que son completos desconocidos, pero que conocen algo muy íntimo. Por eso te digo, este es el lugar. Y este es el momento. Para hablar en vivo con nosotros, el directo 4-535-4204-011-4535-4204. Ya está abierto el teléfono de Pop. Para que marques, para que llames, nos dejes tus datos. En un minuto te llamamos y te ponemos al aire. El WhatsApp paranormal no es el WhatsApp de la Pop. Es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, tomate un par de minutos. Contanos tu experiencia, relatanos tu historia. Salís al aire. 11-27-84-1073. También podés escribir tu historia y enviarla al mismo número. 11-27-84-1073. Tengo el teléfono en la mano. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En este momento, te invito a reportarte en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, dónde estás en vivo hoy con nosotros. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Es el momento del mensaje a reportarse en vivo. Dos saludos antes de empezar. Estuve hace un rato merendando en el Café Homero Manse, un lugar histórico en San Juan y Boedo. Llego al lugar, me siento, me pido un licuado. Cuando la chica que me atendió, la camarera, me mira y me dice, no, sos el de la noche paranormal. Héctor Locutor OK. Sí, gracias, soy yo. Ahí te escucho todas las noches, salgo de acá y te voy escuchando, pero llego a casa y a veces me da miedo porque mi casa es grande. Bueno, beso para vos, que no me acuerdo tu nombre. Gracias por todas las palabras lindas que nos dijiste. Salgo de ahí, cruzo, estaba con mi amiga Carolina Haldeman, a quien le mando un beso. Estoy cruzando la calle ahí, Avenida San Juan, y un amigo en el cajero automático, Héctor. Sí. Héctor Rucín. Gracias por la noche paranormal, me encanta el programa. Gracias, loco, para vos también. A los dos les prometí saludarlos ahora en la apertura. Cumplo con eso. Juan Manuel, estás en vivo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, loco, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo justo, esto me pasó hace cinco años, que había salido de mi trabajo, y me voy hacia la parada. Y bueno, cuando pueda pasar a agarrar el colectivo, se me va el colectivo. Y me voy caminando, me voy caminando porque no quería esperar el colectivo, porque tenía que esperar, ¿viste? Media hora. Voy llegando a la esquina de mi casa, pasa el colectivo, y en la esquina de mi casa hay una gomería. Y el gomero estaba cambiando la rueda de un auto, y al lado del gomero había una mujer, ¿no? Una mujer bastante atractiva, de pelo largo, bien vestida, atractiva, por decirlo así de alguna manera. Me llamó la atención, me llamó la atención porque, bueno, como soy hombre, me gustan las mujeres. Podrían gustarte los hombres igual, ¿eh? No tendría nada de malo, pero adelante. Bueno, sí, bueno. No, no, no te quiero convencer, igual dale, adelante. Me llamó la atención porque, bueno, me pareció atractiva. Bueno, y pasó una traffic, una traffic. Y cuando pasa la traffic, después que pasa la traffic, la mujer esta me mira, me mira fijamente a los ojos. Pero con una característica especial, que tenía dos cuernos de más o menos 60, 70 centímetros. Y a mí me llamó mucho la... o sea, me dio mucho miedo. Porque tenía como una usamenta de, no sé, o sea, unos cuernos como de 60, 70 centímetros. Y me miró fijamente a los ojos. Y yo la miré y me agarró miedo y no le bajé la mirada. Y ella me siguió mirando. Hasta que no sé qué pasó, un colectivo o algo. Y bueno, se le fueron los cuernos a eso. Y cuando la sigo mirando, me llama poderosamente la atención, me sonríe y me saluda. Me saluda la señora esta, la mujer esta que fue la única vez que la vi. Y bueno, entonces me fui para mi casa. A mí me llamó poderosamente la atención, viste, todo esto. Y bueno, le comenté a algunos vecinos, yo qué sé. Bueno, pasaron dos días. Vuelvo, salgo de mi trabajo, vuelvo. Y cuando vuelvo a mi casa y paso por la gomería, había una camioneta arriba del gomero. O sea, una camioneta que le había atropellado al gomero. Sí. Dos días después. Y bueno, eso fue lo que me pasó, que me parece paranormal. Que bueno, que nunca me había pasado ver una mujer con cuernos y que me mire fijamente a los ojos. ¿Pero qué sentiste que era esa mujer? ¿Qué entidad vendría a ser para vos? Y un ser que si tiene cuernos, no sé, me parece que... Claro, demoníaca. Demoníaca, claro. Porque tenía dos cuernos bastante largos. Y aparte le miraba a los ojos. Y yo la miraba. También fueron 30 segundos nomás. No son los 40 segundos. Y bueno, después pasó en dos días y el gomero que le estaba cambiando la goma, la había atropellado otra mujer. Con una, bueno, un eco esporera. La había atropellado. Bueno, pasaron más o menos un mes y falleció el hombre, ¿viste? Falleció el hombre. Claro. Después de todo este tiempo yo me quedé con esa intriga que no se la había contado a nadie. Y después que era algo un poco como que no era común. Y le encontré al hijo. Y le dije todo lo que me había pasado, ¿viste? Todo lo que... Con la mujer que me había mirado, que estaba el padre. Después que los dos días atropelló la camioneta, todo. Y bueno, me animé y se lo conté. Y bueno, no, no me dijo nada, ¿viste? No me dijo nada. Pero bueno, me saqué las ganas esas de decírselo y se lo dije. Y bueno, ahora se lo cuento a ustedes y lo comparto con ustedes. Gracias, loco. Te mandamos un gran abrazo, Juan Manuel. Gracias, gracias. Gracias, querido. Feliz año. 9 de la noche, 18 minutos. Para hablar en vivo, ya sabés, 4-535-4204. El WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hola a todos, soy Valeria de Garín. De chica viví en Maquinchao, un pueblo en Río Negro. Yo tenía ocho y mi hermana cinco. Las dos dormíamos en una habitación solas, enfrente el cuarto de mis padres y en el medio un pasillo. En el fondo guardaban cosas. Mamá nunca dejó luces encendidas. Y dejaba la puerta abierta. Todas las noches yo veía una sombra alta y negra. Que venía caminando desde la cocina. Se paraba en mi puerta y se quedaba mirando. Después seguía al final del pasillo. Todos los días lo mismo. Siempre tenía pesadillas. Soñaba que en ese pasillo, al fondo, había muchas sombras. Había cuerpos que se retorcían. Cuando nos mudamos a mis 13 años, cuando ya éramos grandes con mi hermana, empezamos a hablar de esto. Todo coincidió. Pero nuestra madre nunca quiso hablar de esto. No sabemos qué tipo de misterio encierra. Romina Carballo, la mona. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches a todos los que están escuchando. Y el saludo y el abrazo de todo el equipo para ustedes que nos hacen compañía noche a noche. Mi nombre es Melisa, soy de Bursaco. Hace unos años vivíamos en una casa en la cual nunca nos sentimos cómodos. Vivíamos con mi pareja y mi hija. El lugar siempre húmedo, con sensaciones feas. No podíamos dormir bien, no podíamos descansar. Con el tiempo, nos empezaron a ocurrir cosas. En principio, empezamos a sacar fotos de los lugares y detectamos que habían imágenes de un señor o una señora como queriendo agarrarnos. Soy reiquista, dice, y empecé a curar la casa continuamente. Nos daba escalofríos estar ahí. A las 3 de la mañana, puntual, siempre algo nos despertaba. La madera crujía. La casa no nos quería. Llamamos a alguien para curarla y cuando vino, hasta algo se movía en su presencia. Era algo horrible, feo, espantoso. Yo estaba tranquila y seguía con las curaciones. Lo concluyo diciendo que nos fuimos después de 8 años, con la caída de mi pareja al pozo ciego. Jamás pude terminar de curarla efectivamente. Los ruidos nunca pararon. Una experiencia espantosa. Rocío, ¿cómo te va? Bien. Bueno, baja la radio, por favor, así no nos acopla. Bien. ¿De dónde sos? Argentina. De Argentina. ¿Y en qué ciudad estás? ¿En qué ciudad estás? Buenos Aires. En Buenos Aires. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia, Rocío. Eso me pasó un sábado a la noche. Entonces, queríamos, todas mis compañeras, en un campamento, todas mis compañeras, queríamos contar historias de terror. Pero Castello vino diciendo que, ¿qué van a hacer? Y eso dijimos que queríamos contar historias de terror y eso. Y nos dijo que no era buena idea, porque había como faltábamos y eso. Y en unas noches, nos dormimos casi todas, las compañeras se quedaban despiertas. Dijeron que vieron fantasmas, personas negras caminando, sangre, luz, blanca. Fueron al baño, dijeron que no había una taza y escucharon a él que cantaba la, la, la. Y después me levanté yo diciendo, ¿qué pasó? Y eso. Eran como tipo las cuatro de la mañana. Ajá. Y nos hicieron, nos hicieron que vieron todo eso, de las altas, más grande y eso. ¿Quién dijo eso? Y vosotros me estaba hablando, una compañera que me llamaba Estefanía. Ajá. ¿Pero dónde lo vieron? En la escuela. En los pasillos, en el baño. ¿Ellos se quedaron a dormir en la escuela? Sí, era un campamento. Ajá. ¿Y vieron todo eso? ¿Y hubo alguien que les explicara qué fue lo que pasó? ¿O quedó ahí como en una imagen? Nos contaron casi a todas. ¿Les contaron? Perdóname. Porque también, esto pasó en dos o tres aulas. Ajá. Bien. Era una noche de... Estábamos cuando los juegos también antes, antes de irnos a la misa, estábamos cuando los juegos. Y cuando hicieron que el artista de los juegos, se empezó a ir a mover una chica. Bueno, escúchame. Medio que no te entiendo la historia. Te mando un beso grande. Gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros. No, no le entendía entre lo que decía y lo mal que se escuchaba. La verdad que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder entender la historia de esta chica que no iba a ningún lado. Vamos a decir las cosas como son. No tenía remate. Paranormal. Le estuve la vela un rato, pero tengo menos paciencia. Hola, soy Nayara. Tengo ocho años. Quería contar algo que me pasó cuando era más chica. Con mi mamá estábamos en la casa de mi abuelo. La casa tenía cocina y un pasillo. Del lado izquierdo, el baño. De frente, una habitación vacía. Y del lado derecho, la habitación más grande. Yo estaba pasando por la cocina. Miré porque oí un ruido extraño y vi una sombra negra que estaba caminando por la habitación más grande. Esto me pasó y es real. Y abro un paréntesis porque historias de estas, que quizá no tienen una explicación lógica, pero sí la vivencia de ver una sombra que se pasea por una habitación que en general está vacía o que está oscura. Creo que a todos nos pasó alguna vez, ¿no? Y tal vez alguien como vos tiene una explicación, pudo ir más allá, estableció un contacto con una entidad. Me encantaría esta noche de jueves 5 de enero que me cuentes si alguna vez en tu vida pudiste interactuar con una entidad. Interactuar con un fantasma, con un espíritu, si le hablaste. Mucha gente que sabe, como decíamos el otro día, que en su casa o en el lugar en el que trabaja hay espíritus. Un empleado que se mató. Miren, en el Teatro Maipo, por ejemplo, siempre vamos a esa historia del utilero que se terminó ahorcando y quedó colgado el cuerpo durante una función. Y luego lo descolgaron y los actores y actrices te dicen hoy que en el Maipo está el espíritu de ese hombre. Que le hablan, que charlan con él, que los cuida. La propia Norma Aleandro dice esto. El espíritu de este utilero nos cuida. Por eso, si a vos te pasó de haber hablado con una entidad, hablado en el sentido de hablarle vos, y que esa entidad dejara de perturbarte o de interactuar. Te cruzaste, te enfrentaste, la viste. Pudiste divisar esa figura, le hablaste, te dio una información, se comunicó con vos. Contámelo en el WhatsApp 11 27 84 1073. Mándanos un audio, contanos tu historia. 11 27 84 1073. Hola Héctor, soy More, de Bursaco. En el año 2021 yo solía ir seguido a la casa de una amiga. Siempre estábamos juntas. Ella tenía una quinta a la vuelta de su casa, que era de su abuela. Era una casa muy grande, muy linda. Podría decirte que nunca sentí malas energías. Según mi papá, esa casa era como una mansión embrujada. Yo siempre creí en esas cosas, pero no me parecía que esa casa podría llegar a tener algo malo. Pero un día, un día cualquiera me sorprendió. Con mi amiga nos habíamos quedado solas en la casa. Porque su mamá había salido de compras. Estábamos cerca de la pile. Y de la nada, vemos que en las plantas del fondo de la quinta, se empieza a mover algo bruscamente. Al principio pensamos que era el viento, pero no, ni una gota de viento. No le dimos importancia y nos fuimos para adentro. Al entrar la puerta se cierra de un golpazo. En ese momento ya las cosas cambiaron. Nos empezamos a asustar. Nos agarramos de la mano. Nos dirigimos hacia el pasillo de la casa. En el fondo había una puerta que siempre estaba cerrada. Decidimos ir a ver qué pasaba. Después nos fuimos al cuarto más grande. Ahí había un espejo grande, enorme. Nosotros, tratando de ignorar todo, empezamos a jugar, a peinarnos. Mientras nos mirábamos, vio de repente que había una sombra. Una sombra de un hombre acechándonos. Nos damos vuelta y esa sombra se había ido. Pero en ese momento se escuchan tres golpes en el placard. Yo aterrada, no me salían las palabras. Nos fuimos corriendo hacia el patio. Siento que alguien me respira en el hombro. Desde ese día, nunca más la casa fue la misma, ni yo tampoco. No fui nunca más y perdí a esa amiga del corazón. Buenas noches, ¿cómo estás? Héctor, Mona, chicos. Hace más o menos 20, 25 días había salido al aire un señor que dice que encontró la figura de un duende, se la llevó a la casa y que le empezaron a desaparecer cosas. Y es el señor que no encontraba el diente. ¿Sabes qué? Me pasa algo muy similar a lo que le pasó a este señor. Porque caminando por la calle, mi nena encuentra una figura de un duende, pero no es el duende ese convencional que parece un viejo. Era como un duendecito, así tipo el de Blancanieve y los siete enanitos. Bueno, no tenía esa figura así, tipo que da miedo. Nosotros lo trajimos a casa. Nosotros cuando estuvimos en Francia en 2016, nos trajimos una cajita musical, de esa que como que le das cuerda y suena la melodía de la canción La Vie en Russe, que es de Edith Diaf. Bueno, cuestión que estaba en casa solo y empecé a escuchar el sonido, o sea, la melodía de la canción esa de la cajita, que venía de la habitación de mi hija. Entonces, voy a la habitación y cuando entro a la habitación de mi hija, siento que la melodía venía de mi habitación. Entonces, cuando voy a mi habitación, siento que venía del comedor. Cuando voy al comedor, siento que venía la melodía de vuelta de la habitación de mi hija. Y ahí me di cuenta que algo no estaba bien, o sea, se iba mudando de lado a lado. Entonces, salí de la casa, me puse a rezar, no sé por qué, pero ahí me acordé de lo que había contado ese señor en la radio. Entonces, agarré la figura esa del duendecito y la tiré, me deshice de la figura esa. Y desde ese momento me siento como más tranquilo, pero no dejo de sentir cierta sugestión a partir de ese momento. Así que, bueno, gente, cuando encuentres cosas en la calle, no la traigan. Sea lo que sea, no le importa que les parezca que tenga valor o algo, porque pueden pasar cosas raras. Bueno, un saludo para todos, Matías de Granburg. Gracias, Matías de Granburg. Banco muchísimo lo que acaba de comentar este pibe. Ustedes saben que hay objetos maleficados. Esa es la denominación. Objetos maleficados. Vas por la calle, te encontrás algo que aparentemente está todavía utilizable. Sin embargo, no fue arrojado al azar, y mucho menos es algo que alguien tiró. No, ya desde el vamos te das cuenta que el objeto se puede usar, por lo tanto nadie lo va a descartar. Muchas veces son sembrados a propósito. Son trampas de la brujería. Son trabajos de magia negra hechos al azar para que el pobre desgraciado que tome ese objeto reciba la maldición. Y esto se puede comprobar. ¿Cuánta gente? Tal vez te pasó a vos encontrar algo en la calle desde una pavadita, desde un objeto pequeño hasta un electrodoméstico. Que vos decís, che, loco, desde que traje esto, todo mal. Mirá, creo que les conté acá la historia de un oyente que encontró una heladera en la calle, y estaba buenísima la heladera y funcionaba. Se la llevó a la casa, la probó, la revisó, andaba perfecto, le cargó gas, la enchufó, y a partir de ahí, una desgracia atrás de otra. Pero desgracias hasta el punto de que se suicidó su mujer. Y después descubrieron que la heladera había sido utilizada para un trabajo de brujería. Y no solo eso, algo muchísimo más escabroso. En esa heladera se había guardado el cadáver de alguien que había sido desmembrado. O sea, para que tomes dimensión de lo macabro que puede ser un trabajo de magia negra, de brujería, donde los objetos también conservan memoria, esta memoria espiritual, esta memoria diabólica. Posta no es ficción. Aunque no creas, no creer no te salva de las consecuencias. Nosotros, en este programa, nos cansamos de repetir esta frase. Tal vez te pasó, ¿eh? Con algo que te regalaron. Alguien te regaló algo, y en función de esta frase que tantas veces escuchamos, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. ¿Por qué te regaló eso esa persona? ¿Te quiere esa persona? ¿Lo que te regaló es algo lindo y puede encerrar algo malo? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que acá en este programa varios pastores y sacerdotes me han confirmado que en el camuflado, en una imagen aparentemente sagrada, como, por ejemplo, un Cristo de yeso, adentro de la imagen que era hueca, había un trabajo de brujería? Y vos decís, no lo puedo creer. Bueno, créelo, porque te terminás ensartando, mordiendo ese anzuelo, que vos decís, esta figura es una figura positiva. Bueno, detrás de la figura positiva estaba el trabajo hecho. O incluso cuando un familiar te regala algo, se ha dado en este programa también el regalo de la vajilla, cuando una pareja se casó y les habían regalado un juego de cubiertos. Y nos contaba el flaco que había recibido el regalo, ahora les cuento quién se los había regalado, que desde el momento en que empezaron a usar esos cubiertos, discusión tras discusión con la pareja, hasta el punto de que en un momento había escalado de un lugar muy violento, decidieron deshacerse de esos cubiertos y empezó a fluir todo. Y después, el remate. ¿Saben quién les había regalado los cubiertos? La suegra, que terminó reconociendo que había trabajado los cubiertos, los había comprado en un bazar, los llevó a una bruja o a un brujo, les hizo un trabajo de brujería para cortar la relación porque no aceptaba a ese tipo con su hija. Esto no es ficción, esto es realidad, Mona. Héctor, a propósito de los objetos maleficados que vos comentabas, los fines de semana viste que hay mucha gente que hace limpieza y tiran, como decís vos, cosas buenas. Por el barrio de Palermo, Recoleta, Palermo Viejo, Barrio Norte, se tiran objetos que vos no podés. Chifonier, Espejo, he visto Planchas, la última que salió. Y tiran por esa zona en particular muchos cuadros de arte y pinturas. Pero esto, te lo digo, la próxima vez le saco fotos porque he visto cada cuadro que no podés creer. Uno de los objetos maleficados de todos los tiempos que más mala suerte trajo fue un cuadro, Héctor, que fue rodando entre varias familias El cuadro se llama, parate que lo tengo acá el título, El Hombre Angustiado. El Hombre Angustiado. La foto, la imagen Es horrible el cuadro. Es espantosa y es muy similar al grito con la boca abierta como un grito. Sí. Y ves que tiene las cuencas de los ojos sin ojos. El cuadro es espantoso. Empezaron a tener mala suerte, maleficios, tragedias, suicidios en las casas que iba rodando. Dicían, ¿cómo se dan cuenta qué tenía este cuadro? El óleo estaba mezclado con sangre humana, Héctor. Dios mío. Literal. Y una abuela se dio cuenta y dijo, pero debe ser este cuadro que nos trae mala suerte. Lo había traído el nieto de la calle. Lo mandaron a analizar, efectivamente, el autor hizo esto para traerle mala suerte a todo el mundo y se había suicidado. Se llama, si lo quieren googlear, El Hombre Angustiado. Es horrible el cuadro. Y el cuadro a base de sangre. Ahora lo compartimos. Es espantoso. Lo subís a tu Instagram y nos etiquetas. Se lo mando a producción. Lo subimos ahora para que lo puedan ver y también opinar, obviamente. Che, es un programa muy fuerte para hablar con nosotros, para contar historias de objetos que les trajeron mala suerte. 11-27-84-1073. Pequeño, gran objeto. Desde que lo metiste en tu casa, todo mal. Te lo regaló alguien. ¿Nos contás eso? 11-27-84-1073 o en el directo 4-535-4204. Acordate también que podés escribir la palabra Vivo al WhatsApp Paranormal y te llamamos nosotros. Vivo al 11-27-84-1073. Me podés escribir por privado de Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK y acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube. Es muy fácil buscar el canal arroba trasnoche paranormal. Te metes en YouTube pones arroba trasnoche paranormal te va a aparecer mi foto suscríbete a mi canal que es gratis obviamente y ahí podés maratonear La Noche Paranormal y todas las historias centrales. Está re bueno te armás una lista de reproducción y vas escuchando los programas viejos el canal de YouTube es arroba trasnoche paranormal vayan por favor ahora a suscribirse gratis y les agradezco. Hoy hay historia hoy hay historia central retro es noche de jueves tuvimos estreno lunes, martes y miércoles hoy noche de jueves un clásico de La Noche Paranormal este es un adelanto esta es la historia real de La Maldición del Edificio Dakota en la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park en la ciudad de Nueva York Manhattan se alza el famoso Edificio Dakota construido entre 1880 y 1884 con una clara influencia de la arquitectura francesa aunque sus tejados balcones parecen corresponder al estilo renacentista alemán el Dakota tenía en sus inicios 65 departamentos de 4 a 20 habitaciones ninguno igual al otro y a los cuales se accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio cuando la zona de Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte y los precios de las propiedades se dispararon el edificio adquirió una marcada exclusividad lo que lo llenó de personajes ilustres sin embargo el Edificio Dakota no solo es famoso por albergar personajes célebres sino que también por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra satanismo brujería y hechos de sangre antes de su construcción de hecho se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio en los tiempos en que Estados Unidos era colonia británica había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo curiosamente el edificio se encuentra ubicado frente a las oficinas de la sociedad de fenómenos psíquicos de Nueva York el Dakota siempre ha atraído a propietarios con buen gusto y mucho dinero entre los nombres que han sido huéspedes de este distinguido conjunto habitacional figuran celebridades tales como Jennifer López Sting Bono de U2 y Mark Anthony entre muchos otros la negra historia del edificio Dakota comenzó oficialmente a principios del siglo XX cuando llegó a vivir allí uno de sus más oscuros moradores Aleister Crowley un famoso ocultista y filósofo británico que supuestamente llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy años más tarde viviría en el edificio Dakota el actor de cine de terror Boris Karloff quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura de la película Frankenstein Karloff por cierto habría participado en varias veladas de espiritismo en su departamento donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados se asegura que después del fallecimiento de Karloff varios vecinos reportaron haber visto el fantasma del actor deambulando por el edificio para solo un adelanto para 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 solo un adelanto solo un adelanto maldito esto te odio no bancá un cachito en un rato la historia completa es una historia retro pero les va a encantar porque pasó de todo en el Dakota pasó de todo real antes de las 12 de la noche estamos hablando con Héctor sobre eso también existe en la actualidad todo lo pueden y lo pueden chequear todo en internet porque la historia de hoy además de ser como siempre una historia real la de hoy no es en primera persona esta es una historia vieja de las primeras de la noche paranormal cuando yo no relataba historias en primera persona contaba situaciones que habían pasado como un narrador por eso te digo es especial la historia del Dakota para escuchar tiene mucha información mucho dato que pueden contrastar en internet ir a buscar en google quédense con nosotros en vivo hablamos en el 4 535 4204 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 un minuto y volvemos no se vayan estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 estas vacaciones vení al parque de la costa montañas rusas juegos shows y mucho más te esperamos compra tus pasaportes anticipados en parquedelacosta.com puntuar y en entrada1.com parque de la costa diversión segura estamos online radiopop.fm esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 Buenas noches hoy les voy a contar una historia que si bien no me pasó a mí la pasó a mi abuela es una de las historias que más me acuerdo y más me marcaron desde que era muy chica bueno mi abuela mi abuelo y sus tres hijos mi mamá y mis tíos se fueron a vivir en una casa nueva en la cual yo había tenido varios dueños si bien no se vean la historia yo había tenido varios dueños y en esa casa la particularidad que tenía era que era que tenía un fondo muy grande tenía un patio muy grande y más que ancha la casa era larga era largo el patio era como la casa era largo y la parte de atrás del patio que era una pared alta tenía varios yuyos así pero como que basura nunca iban ahí porque eran como restos de material como basura que se había juntado durante los años y cuestión que mi abuelo un día sale al patio y mira para allá y ve como una persona ella cree que es mi mamá y le dice vení para acá qué haces allá qué haces allá atrás vení para acá mi mamá sale de la cocina de la casa para el patio y le dice yo estoy acá qué pasó por qué me llamás y mi abuela la mira y cuando vuelve a mirar para el fondo ya como que se da cuenta que no es una persona que es como un ente como son las características físicas de ese ente es cuestión que mi abuela siempre tuvo mucho coraje nunca le tuvo miedo a ese tipo de cosas entonces ella se acerca hacia la figura como que va a aparecer en esa dirección y le dice andate de acá no tenés nada que hacer acá andate 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 y por suerte se fue por la pared y la perdieron de vista en esa casa también tuvieron muchos hechos extraños de que se movían cosas había ruidos se terminaron mudando pero si esa casa tuvo mucha energía rara pero bueno esa es la que me marcó desde que era muy chica y la que me gustó bueno gracias por escuchar y muy muy bien en la radio soy Micaela de Lomas de Zamora ¿cómo andan gente? gente paranormal Héctor, Capo, Monita les salvo de acá a Pilar el otro día el día lunes yo les envié a ustedes les envié un par de fotos porque la gente decían que era había estado lleno de gente decían que era un dron pero subía bajaba subía y bajaba algo medio circular con muchas luces y yo les saqué fotos y de repente largó tres seres tres seres parecían como no sé como no sé eran raros largó tres uno estos en Pilar uno agarró para el lado de Escobar digamos otro para el lado de Zárate y el otro para para arriba se fue después de eso empezaron a verse cosas raras acá en el cielo de Pilar a mí me parece que dentro de poco vamos a tener una invasión y no es locura porque están apareciendo sucesos muy rarísimos acá hay un par de personas que tienen ganado y el ganado apareció todo todo vaciado y cauterizada la herida cauterizada o sea fue abierto pero fue todo estaba todo cauterizado como como ese ganado que aparecía hace mucho tiempo que lo pasaron por crónica hace muchísimo bueno ahora y está pasando realmente y otra cosa otra cosa que no lo pasan por los medios de comunicación está desapareciendo gente también está desapareciendo gente las casas están desapareciendo familias enteras y no lo pasan por los medios de comunicación no sé qué está pasando es rarísimo no sé qué es lo que está pasando no voy a dar nombre solamente digo vivo borbilar pero no voy a dar nombre no voy a dar nada pero algo raro está pasando no puede ser que desaparezcan familias enteras o desaparezca mucha gente muchos chicos y no dicen nada ni las noticias ni nada es rarísimo esto va a empezar a aparecer a gran escala prepáremosnos es muy real lo que está pasando son historias verdaderas contadas por sus protagonistas yo lo llamaría la noche que el ángel apareció porque esto se ha llegado como dos o tres años atrás y bueno es una persona fallecida que bueno una noche un poco viento frío en invierno yo acostada con el club mío y bueno en el patio fuera una parrilla chica y se escuchaba no había nadie en el patio que se escuchaba que se yo y yo conocí la voz que era el padre de mis hijos que se sido y bueno hablando como hablando en familia que estaba yo también por supuesto pero se escuchaba patente que era él hablando en familia que se yo que hablaba aconsejaba y bueno noche invierno este noche invierno hablando aconsejando en fin una persona decía sí y bueno pero noche invierno viento frío bueno poco de viento y bueno él no había nadie en el patio los perros ni ladraman pero bueno bueno si ladrar un poco porque se escuchaba ladrar a los perros y bueno adentro decía afuera afuera pero bueno y con la puerta cerraía metros afuera tengo un patio grande y bueno ladrar a la parrilla y bueno después unos chicos enseñó una casa y bueno este fallecieron cuatro criaturas en la casa esa y bueno yo tengo una palmera y una señora a la tarde y noche pasó al baño queda la palmera y nomás metró al baño y bueno escuchaba resoltada de los chicos como se reían se ve que estaban jugando que se yo y yo adiós esta mujer está loca y no positivamente era así cierto porque también una noche de frío o con poco de viento se escuchaban los chicos como se reían de rato se reían se ve que estaban jugando a los chicos buenas noches a mí me pasó cuando era chiquito tengo 15 años ahora debería tener 7 o 8 o 6 años me pasó a mí que yo tenía un mueble que yo siempre le tenía miedo al mueble y yo siempre sentía cuando era chiquito que sentía no sé algo corte algo que me miraba y bueno pasó esto estaba con sueño me había levantado a las 3 de la mañana o 2 o sí por ahí me despierto porque yo dorme acostado cerca corte mirando para la pared y me despierto corte como que el mueble el mueble no tenía o sea tenía puertas pero no era corrediza sino puertas que se abre para afuera bueno siento como que algo en el mueble es como cuando yo las perchas eso sentí y miré para el costado o sea me dio la vuelta y miré para atrás y vi el mueble estaba cerrado y me quedo ahí esperando que pasaba y no sé habrá pasado un minuto o 30 segundos más o menos que justo cuando me iba a dar la vuelta para seguir durmiendo siento como que se abre la puerta del mueble y se abre la puerta y estaba todo oscuro o sea la luz es apagada todo todo la tele apagada me doy la vuelta para ver y veo que las perchas como que algo entra o sea algo se mueve entre las perchas y las perchas se mueven y después como que se quedan quietas y yo me acerco contra la pared me quedo de espalda de la pared para irme a la pieza de mi papá que mis papás duermen arriba y para ir arriba hay escaleras que son de madera está dentro de la casa y está la vueltita de mi cuarto bueno yo veo el mueble corte para ver que pasaba o iba a cerrar el mueble y cuando iba a cerrar se cierra sola las puertas del mueble cuando pasa eso iba caminando mirando para el mueble pero caminando para atrás y abro la puerta estaba todo oscuro todo el pasillo la cocina todo todo oscuro y abro la puerta y voy caminando para atrás de espalda veo no veo que pase nada y cuando me doy la vuelta para ir a subir a las escaleras siento como que algo baja del mueble mi mueble baja y como que cae cuando alguien salta y se escucha el impacto cuando caes bueno se escuchó eso como que algo bajó de la escalera de la escalera del mueble y encima se escuchaba pasos que se acercaban para mí porque iban rodeando y yo siento como que recto al frente mío no tan frente pero un poquito como que se frena yo me quedo en shock y me doy la vuelta corte mirando para ver qué pasó a ver si había alguien no había nadie en ese momento decidí correr para arriba de la pieza de mis papás subí las escaleras esos pasos me escorrían se escuchaban como los pasos unos pasos que me corrían atrás mío y subí muy rápido a la escalera llegué arriba de todo y estaba tocando la puerta de mi papá y le decía que me abren que me abren ellos estaban durmiendo y cuando se escuchan los pasos se escucha que suben la escalera corte pisadas en la escalera que de madera bueno se escuchan como pisadas muy fuertes que van subiendo 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 y como que siguen acercando a mí y yo estaba de espaldas y bueno cuando abra la puerta abre mi papá la puerta o cuando se levanta de la cama o algo así las pisadas vuelven corte estaba el último escalón y vuelven vuelven para abajo van pisando fuerte bajan las escaleras se escuchan como que van por el pasillo entra mi pieza van corriendo por mi pieza se entra el mueble como que entra el mueble y se cierra la puerta y ahí abrió la puerta mi papá y como que como que mi papá si abría si no abriera o sea como que escuchó que se levantó y volvió y nada hasta el día de hoy no me pasó nada más eso fue lo último y lo más miedoso que me pasó porque me corrió algo que no se veía y no veía y no sé eso alto miedo gracias por sus historias y por sus relatos algunas muy fuertes como la de este amigo que decía que hay una especie de abducciones en manada que se están dando en algún lugar como siempre les decimos nosotros no juzgamos a nadie cuando cuenta sus historias y tal vez puede ocurrir me siento en la obligación moral e intelectual de decir esto muy pocas veces ocurre pero me parece que lo tengo que decir siempre que ustedes vivan una experiencia sobrenatural primero consultar con un profesional de la salud mental descartado que no se trate de un trastorno empezamos a hablar de lo espiritual y esto me parece como interesante también decirlo a todos los que están del otro lado pero no somos nosotros jueces para decirte esta historia va al aire y esta no aquí no se censura va al aire con esta aclaración faltan dos minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina el tocayo Héctor está en vivo hola Héctor ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo están? muy bien esperando por tu historia queremos escucharte mirá yo te lo comento le mandé un audio pero bueno te lo reitero soy de capital soy profesional de la salud y trabajo y trabajo mucho trabajaba antes yo no llamo tanto de armas intensivas unidad de cuidados cuidados intensivos el cual la luna y la muerte es constante es un juego siempre está pero lo que me pasó a mí una noche de guardia es que yo estaba controlando los monitores los respiradores bueno un vistazo habitual y veo que se me dejó un paciente y cuando lo voy a ver ya está en paro con muerte bueno yo tuve un timbre para llamarlo de urgencia al médico de guardia que estaba al lado ¿no? y comienzo con la maniobra de animación las maniobras que hacemos en terapia nosotros son avanzadas son comunicaciones distintas pero comienzo con la maniobra bueno le he estado van llevando dos o tres minutos también al médico bueno lo pude sacar por suerte no había médico ya le he sacado adiós gracias bueno me lo he guardado me fui a los tres días vuelvo y acá en el pacante que este hombre me habla y me dice ¿por qué me sacó? digo ¿cómo? usted me sacó me masajó el pecho y describió todo absolutamente todo que yo había hecho con él ¿por qué me dice eso? yo lo veía a usted de arriba y le decía que me dice tranquilo que me dice como el chico yo estoy bien donde estoy yo de arriba miraba todo y me describió todo lo que yo había hecho y inclusive había desimulado yo tengo desimulados los Jules que le había cargados bueno una carga eléctrica que se le ofrece paciente para los carreros ¿no? todo me dijo absoluto y yo quedé con emoción o sea este hombre mientras vos le salvabas la vida se vio a sí mismo desde arriba y te relató toda la secuencia sí, me relató todo inclusive mirá se le dio que te vas a reparar los pelos pero te digo más me escribí hasta la medicación que le di cuando vine al médico que ya dije ya está me dijo bueno reforcemos bueno reforcemos con tal cosa y ella y ella me ha vuelto su cuerpo y ella no me acuerdo más nada yo lo que te digo yo te vi a vos y yo te pedía por favor que me dejes donde estés donde estabas yo estaba muy bien no me hagan nada y yo estaba pasajando y explicando medicaciones y demás eso me lo dijo al tercer día que yo voy en turno él me responda me arregla a eso yo quedé muy conmocionado se lo dije al sacerdote y él me dijo la vida no es tuya ni de nadie la vida de Dios y se la devolviste vos vos fuiste el instrumento de él finalmente yo hablé con un paesino y hablé con un psicólogo psicólogo mío porque no le dije a nadie ni al médico claro y al médico el psicólogo me dijo mirá no sé qué no la muerte es como la vida o la vida es como la muerte porque los dos son el mismo proyecto y es cierto la muerte es parte de la vida bueno esa es una evidencia que me pasó a mí y yo no la he comentado mucho porque también en los hospitales se relacionan muchas cuestiones es cierto que me ha sonado alarma de pacientes que habían fallecido recientemente y no había nadie que se dejaron alarma para respirar bueno muchas alarmas y muchas veces no había nadie yo creo más que nada puede haber sido una falla eléctrica o vaya a saber uno pero yo no lo puedo firmar que sea algo paranormal no lo puedo bueno pero sí lo que te contó este hombre ¿no? cómo pudo verlo cómo pudo saberlo esa fue una vivencia personal y me conmocionó cuando me dijo usted apretó este botón y me marcó el botón y me decía esto es que yo le dije a mí como verdad que lo estoy distribuidando es una carga eléctrica es una descarga eléctrica entonces son todo eso porque yo le decía que estaba bien déjeme estoy bien claro lo que relatan todos los que estuvieron los que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte ¿no? de la paz de no querer volver lamentablemente che Héctor gracias por tu llamado te mandamos un abrazo no gracias a usted y te digo una cosa es la primera vez que comento esto y lo hago en público ¿no? bueno gracias a usted gracias querido un abrazo Tocayo gracias en vivo en el 11 27 84 10 73 el whatsapp 11 27 84 10 73 seguramente vos también viviste una experiencia cercana a la muerte en primera persona acompañando un familiar contanos ¿estuviste clínicamente muerto o muerta o conociste a alguien que pasó por eso? ¿qué vio? ¿acompañaste a un ser querido que estuvo internado e internada y qué pasó en esos últimos días? 11 27 84 10 73 sobre los objetos maleficados el lunes mi vecina y amiga Estela me contó que una persona le regaló una medalla de la Virgen de los Milagros y que desde ese día se desataron cosas malas en su vida terminó mal en el trabajo renunció y su hijo Jorgito tuvo que ser operado de urgencia está bien ahora ella no sabe qué hacer con esa medalla dónde tirarla para que otra persona no la tenga es más ella cree que está trabajada tiene esa idea es su intuición pensó dejarla en una iglesia yo le dije tirala un pozo ciego o dejala en la puerta de quien se la regaló no tengo idea qué decirle que haga pero cuando ella me describía la medalla me tentó pedírsela que no la tire pero después me frené y ahí dije no hay que devolverla a quien se la dio es más como despertó mi tentación de tener ese objeto no me cabe duda que es maléfica hola Héctor soy Jorge de la Plata los escucho hace cuatro o cinco meses tenía una bici de dieciocho cambios que me gustaba mucho bueno andaba por las calles de la Plata me paraba en algún quiosquito a tomar una fresca y a charlar con algún vecino en el medio de la charla nos interrumpe una explosión como algo que cubría una chapa de esas gruesas pesadas te puedo decir que nos pegamos un julepe que para qué te cuento la vereda al mismo tiempo medio que explotó por la explosión la vereda temblaba con la fuerza de la explosión la bici que estaba parada con la patita se cayó como en cámara lenta o una película así como te lo cuento la bici corrió un poco quedó arrastrada hacia mi lado como si alguien la hubiera acercado a mí no terminó de moverse completamente todo fue raro instantáneo me acerqué a levantarla y de golpe cuando me levanto se cae esa chapa justo donde estaba la bici un momento antes de que se moviera el golpe que dio esa chapa no te imaginas Héctor aturdió casi a medio barrio la quiosquera salió alterada y me dice casi se te cae encima todos nos quedamos helados mirándote a ver qué pasaba llegó la policía y contó que lo que explotó fue una garrafa grande y elevó por el aire algunas cosas bueno parece que voló algunas cosas en pedazos y uno de esos pedazos fueron los que cayeron delante de mi bici unos segundos antes yo creo Héctor que en ese momento un ángel salvó mi vida porque todo el mundo todos los vecinos estaban preocupados y hasta pensaron que podía morir hola Héctor buena noche soy Emilio le quería contar mi historia volviendo de trabajar como a las 12 de la noche en la época de la pandemia llegando a mi casa veo hacia la frente así veo que un chancho caminando en dos patas está abriendo la puerta al vecino fue algo muy loco bueno esta historia es terrible es la la venganza de de los cerdos porque se los comen la venganza de ser cerdos veganos son claro pero hay muchas campañas le abrió la puerta pero algo le faltó salió el cerdo en dos patas algo raro algo raro era una bailarina clásica 11 27 84 107 3 menos mal que dije el aviso antes de la salud dental adelante es noche Héctor yo soy Morena de Lomas de Zamora mira te cuento yo tengo varias experiencias paranormales pero una que me marcó mucho en la infancia fue una que nada yo estaba jugando tenía 5 o 6 años y nada me caigo adelante de la puerta de mi cuarto cuando levanto la mirada veo una sombra negra en el techo mirándome nada el susto que me pegué me dejó sin voz y cuando nada les conté a mis viejos no me creyeron por supuesto bueno me cambié de habitación cuando me cambié de habitación a la noche tengo una parálisis del sueño donde veo la misma mancha negra tipo la misma sombra negra en la esquina del techo de donde yo dormía en ese entonces bien 10 y 8 en la noche Cristian estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches ¿qué haces querido? ¿de dónde sos? de Río Negro Chichinales bueno bienvenido Río Negro te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia comienza en la casa de mi abuela en realidad antes de que ella se muera bueno se escuchaban ruidos se movían los focos se desenroscaban se cerraban las puertas y y bueno antes de que mi abuela muera tocaron tres veces la puerta la otra vez estaba escuchando un programa tuyo que había llamado a un chico también que le había pasado lo mismo ¿viste? y bueno y cuando tocan así tres veces la puerta mi hermana dice va a morir alguien de la familia y pasa eso ¿viste? sí y bueno este bueno resulta que bueno a mí me empezaron a pasar cosas ver sombras sentirme como en las noches me levantaba siempre como que alguien me estaba observando y tuve que ir a ver a pastores para que para encontrar una solución yo no encontraba la solución y bueno oraron hicieron oraciones y cuando ellos oraban yo no escuchaba nada lo que me decían un montón de voces sentía a mi alrededor y bueno y no me dejaron escuchar la palabra hasta que en un momento fue como que reventó todo y empecé a escuchar lo que me dijeron los pastores los que el problema es es como algo generacional porque antes mi abuela iba mucho a los curanderos y bueno acá había un curandero que en vez de hacer las cosas bien hacía las cosas mal y bueno como que te perseguía eso y bueno dicen que yo tengo hijos dicen que lo que me dijo el pastor que hasta mis hijos van a presentir esas cosas así hasta tus hijos hasta tus hijos si porque es como un como un ente así malvado que hasta mis hijos lo van a seguir van a ver eso lo que me pasa a mi y no lo vas a poder cortar de esto digamos esta especie de maldición se corta en esa generación se corta en esa generación se corta en la generación de mis hijos mira que barrio lo que me dijo lo que me dijo el pastor y encima el pastor es un doctor del hospital viste que se encarga de hacer todos esos trabajos así pero bueno yo no podía dormir iba a trabajar sin dormir claro había noches que mi nene decía malo malo apuntaba a la pared no dormíamos toda la noche yo me acostaba a dormir y presentía que alguien estaba ahí al lado mío y no fue re feo fueron meses muy difíciles hasta que bueno pasó eso me hicieron que lea todas las noches una parte de la biblia un montón de cosas muy feas fue un tiempo re feo gracias Cristian hasta hace poco que pudiste salir de esto un abrazo loco gracias bueno gracias a ustedes muy bueno el programa chao un abrazo grande cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 21 a 24 la noche paranormal en la pop 101.5 de lunes a viernes de 21 a 24 hola Héctor y hola a todos soy Julio el forense de Guernica a ustedes les consta que yo era escéptico después de lo que viví el martes pasado ya no quiero decirles que donde trabajo ocurren muchos eventos paranormales y algo más que descubrí para los que tienen el dispositivo Alexa saben que hay una función para contactar actividad paranormal vi varios videos que comentan este tema porque no lo amplían lo vamos a tomar Héctor buenas noches sueño constantemente con una cruz roja de tipo medieval y en todos los trabajos que tuve y los que tengo soy el que se ensucia las manos cuando nadie lo hace cuando me mandan a los servicios así sea más de 30 kilómetros sin conocer yo siempre estoy como un soldado ahí sin saber las órdenes del servicio yo ya sé cuáles son las órdenes y quienes estamos protegidos por poderes como yo que tengo cinco protecciones nórdicas oscuras siempre sueño que una voz me dice desde ultratumba que soy un soldado de la oscuridad esta historia es real quédense con nosotros vamos en vivo hasta las 12 de la noche para hablar 4 535 42 04 el directo de la pop el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola Héctor cómo estás todo bien soy Ángel de acá de Florencio Varela anteriormente me comuniqué con vos todo estaba hablando telefónicamente y bueno mi otra historia que tengo para contar es que bueno en plena pandemia 2020 que fue en agosto 2020 si no me equivoco creo que fue entre el 10 y 11 de agosto 2020 mi madre salió del hospital psiquiátrico y bueno lo que le llegó a pasar fue que que ella se acuesta a dormir esa noche que ya había llegado acá para la casa se acuesta a dormir todo y bueno ¿qué hace? apaga las luces los veladores todo y bueno y ella después me llama acá a mi teléfono y celular yo estaba en la parte de arriba porque yo vivo en la planta alta de acá en la casa y bueno lo que me llegó a pasar fue que que ella me llama al celular todo así por videollamada yo atiendo y ella me empieza a hablar así llorando sintiendo que había una presencia que le estaba apretando el cuello que la estaba borcando que la estaba queriendo matar un montón de cosas y yo en eso vengo corriendo todo y yo no veo nada pero ella asegura haber visto una figura negra que la estaba queriendo horcar esta es la historia paranormal que tengo para contar soy Ángel de Florencio Varela tengo 25 años y bueno esto es lo que tengo para contar hola Héctor esta historia la contó Verónica Lozano después del accidente ella fue atendida en Aspen por un médico iraní creo que era un muchacho y ella tuvo un sueño entre los dolores y todo cuando la iban a operar y se le presentó un señor de barba y le dijo que le dijera que él estaba muy orgulloso de lo que hacía ella nunca había tenido así una experiencia de ese tipo y se animó a decirle al médico al muchacho iraní si en la familia de él había un señor de esas características y empezó sacó la charla del abuelo de él que para la vida de él era muy importante pero no lo había visto muchas veces pero bueno había sido el abuelo el abuelo del médico soy Viviana esta historia es real la contó hoy Verónica hola buenas noches mi nombre es Hernán la primera vez que escucho la radio y bueno quería compartir unas historias tengo me han pasado varios hechos paranormales pero esta fue la tengo testigos y todo nosotros todos los fines de semana no íbamos a la laguna de monte fuimos un viernes un amigo se había peleado con su novia estaba al costado de la laguna estaba tomando un vino y lloraba porque se había peleado con la chica y nosotros los cargábamos dejá de llorar que cargas entra la carpa a los 10 minutos agarra la mochila de él y nos dice me voy me voy con mi amigo me dice si andate era como a la 1 o 2 de la mañana pasó como una hora este muchacho no venía bueno le dijimos vamos a buscarlo salimos a buscarlo costeando la laguna de monte pasamos y al pasamos a los 100 metros por un lugar sale de atrás de nosotros y nos dice a donde van te venimos a buscar a vos no estaba ahí no me vio yo estaba con mi amigo me dice como con tu amigo si me dice yo estaba con mi amigo mi amigo es igual que el autaro el autaro era un hermano que tenía 6 años de chiquito no me dijo que ustedes no me quieren bueno le llevamos a la carpa estábamos ante la carpa y nos empieza a contar le empezamos a preguntar viste ya con otro tono él estaba en la carpa y nos dice mi amigo está afuera como tu amigo está afuera si mi amigo está afuera él chifla dentro de la carpa de afuera de la carpa chifla ya nos empezamos a mirar entre nosotros cruzado viste que pasa acá se empezaron a sentir pasos al costado de la carpa salimos digo ponernos que no robar salimos todos pusimos a marcha la camioneta las luces todo no había nadie nadie volvimos a enterrar a la carpa bueno seguíamos hablando con él empezamos a escuchar pasos y le pegan a la carpa de arriba bueno salimos todo y no había nadie bueno después otro día te contaré otras pero esa fue la que más nos marcó porque somos 6 amigos que estábamos ahí fuimos testigos todo bueno después del tiempo sale por diario crónica bueno también una familia que estaba en la laguna de monte la señora le sacaba fotos a los chicos y abajo en la foto en la parte de abajo del lado izquierdo salió una figura que no no pudieron descifrar que era gracias y muy lindo el programa hola buenas noches Héctor me quiero contar una historia que me pasó en persona hace ya muchísimos años cuando tenía 10 mi papá era encargado de una criadera de cerdos del Mar del Plata bueno había que desparasitarlo estaba con un amigo con un compañero de trabajo y yo tenía 10 años y andaba correteando toda la vuelta por ahí tenían el veneno desparasitador en una botella de vidrio de vino lo recuerdo bueno tenía sed y sin preguntar tomé tomé esa botella y al rato empecé a sentirme cada vez peor mareado cada vez mal más mal más mal hasta que me desmayé y mi papá me lleva hasta la casa que quedaba unos 100 metros de ahí más o menos del lugar y de repente me desprendo algo no sé qué cosa se desprende y me estoy viendo a través de la pared en la cama acostado veo mi cuerpo y a mi mamá llorando y mi papá bueno corriendo a buscar un vehículo para llevarme al hospital de La Plata podía ver todo exactamente hoy lo recuerdo perfectamente bien que tengo 65 años fue una historia impresionante y cuando despierto aparezco en el hospital de La Plata todo con tubos en el estómago en la boca en la nariz fue una historia que la recuerdo hoy como si fuera como si la estuviera viviendo lo recuerdo clarísimo a veces hablo con mi familia y les digo que podía verme podía ver a mi mamá a través de las paredes de la casa una cosa impresionante Héctor buenas noches soy Guillermo lo que te voy a contar me sucedió el día domingo ayer y alrededor de las siete y media ocho de la noche acá en Don Torcuato se la va a llover con toda empecé a sentir una angustia muy fea me empecé a sentir mal triste hasta el punto de llorar tuve que salir hasta el patio a orar a pedirle adiós y cuando entré a la habitación noté que en una de las paredes acá son de madera y noté que en una de las paredes hay una mancha húmeda con figuras de un perro de un metro setenta de alto no tiene patas porque tiene como una túnica y nada después alrededor de las doce de la noche sentí como que me presionaba en la cabeza sentí un dolor muy fuerte de cabeza y después de orar mucho de pedirle mucho a Dios que se vaya que se largue de acá se me pasó el dolor de cabeza me pude dormir y me desperté y no tenía dolor de cabeza pero la figura todavía sigue acá está en la pared así que yo no me pienso abandonar este lugar porque lo estoy cuidando y no le tengo miedo soy hijo de Dios y a mí no me va a tocar así que te quería compartir esto y muchas gracias quería saber si hay algún comentario de que se puede hacer algo al respecto 11 27 84 1073 ¿Cómo andas Héctor? Pablo de Quilmes te voy a contar esta historia estábamos con mi ex cuñado en mi casa nosotros somos músicos los dos y estábamos tocando la guitarra y cantando a pleno de madrugada y de repente en un momento bueno nos recolgamos estábamos recordando viejas canciones de bandas que habíamos tenido y todo y en un momento entró no sé qué fue por la ventana del patio una luz redonda muy brillante pero muy brillante y muy rápido pasó entre medio mío me asusté cuando vi el brillo que tenía eso lo esquivé pegó contra la la pava del mate lo vio él también que estaba mirando para abajo se asustó también lo esquivó y así como entró y pegó toda esa voltereta ese giro que hizo dentro de la cocina por la ventana que daba al patio así como entró y pegó toda la voltereta lo esquivamos pim 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 pum salió de nuevo por la ventana no tenemos idea hasta el día de hoy qué es lo que fue si fue un orbe si fue un ovni fue no sé no sabemos qué fue yo lo único que recuerdo es que estaba tocando la guitarra y cantando junto con mi cuñado que él también estaba con su guitarra y de repente entró algo muy brillante por la ventana y me ensegueció tanto y me asustó tanto porque no es que entró despacito y lo vimos no 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 entró como como una luz muy violenta pegó contra la pava cosa que se le mate que se iluminó todo peor y salió de nuevo salió de hoy no sé qué fue pero lo que sí en su momento me dio miedo quedamos los dos recolgados porque no entendimos el por qué esa energía esa luz ese orbe ese lo que haya sido entró con tanta violencia y así como entró se fue sin saber qué fue así que nada te mando un abrazo grande y excelente la radio después te voy a llamar te voy a mandar un audio con la historia de la dama de blanco con el bebé que ya lo conté hace varios años que te sigo es más hicieron un programa especial con eso así que nada te lo voy a volver a contar para que la puedan escuchar tanto los oyentes que ya la habrán escuchado como los que no la conocen todavía muchas gracias Héctor buena noche gracias a vos y a todos ustedes por las historias 10 de la noche 29 minutos en vivo acabamos de subir una foto a mi cuenta de instagram arroba Héctor locutor ok te invito a reportarte ahora en vivo toma tu teléfono instagram acabo de fijar la foto arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok dale un like y comentanos desde dónde y con quién estás escuchando la radio esta super noche de jueves 5 de enero de 2023 la foto ya está subida en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok like a la foto comentanos desde dónde y con quién estás en vivo con nosotros arroba Héctor locutor ok hola Héctor que vuelva la fonoterapia Héctor y Mona los escucho con mi mujer desde Granburg soy Víctor Píriz Héctor escuchamos todas las noches desde hace dos años Luciana César Fátima y Ulises desde Cipoleti Río Negro Patagonia Argentina hola Romina Héctor y equipo paranormal los escucho desde siempre hola Héctor y Mona soy Manuel un camionero de Jujuy son mi compañía en las noches de viaje hola mis paranormales soy Marianela de Ituzangó me acompañan todas las noches Héctor te sigo desde primera cita un programa que hice escuchándote encontré mi primer amor y padre de mis hijos hoy escucho con ellos estas historias Héctor y Mona me gustan mucho las historias paranormales pero los pases tienen un cantar que me hacen estallar gracias por la compañía de todos los días soy Julián junto a mi novia Micaela los escuchamos siempre saludos desde Jujuy hola equipo hermoso paranormal quiero decirles que los escucho desde el laburo me da miedo hasta volver a mi casa soy Esther gracias por estar ahí Héctor te ruego el pase del programa ponelo en vivo en Instagram y ponen viste la seña de por favor me encanta que se pongan locos más locos como siempre por acá muy lindo el programa que hacen Héctor un abrazo otro te amo Héctor hagan vivo están recopadas esas conversaciones del pase hola Héctor como estás un saludo para todos los oyentes de la fábrica de morón que estamos escuchando abrazos totales gracias arroba Héctor locutor ok rolotex dice Héctor acá en Bahía Blanca escuchando Facundo también presente Mauri González hola Héctor Mona son unos grosos soy Mauricio de la droga y Luis dice siempre desde Ciudad Evita programón ídolos Jair dice hola Héctor soy de Guernica saludos la radio está copada señorita Marilyn como todas las noches presente besos arroba Héctor locutor ok comentá en la foto que acabamos de subir a mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok like a la foto y comentario con quien nos escuchás Héctor buenas noches genial noche los escucho desde González Catán Mariela Pablo y Valentino buenísimas las historias y el programa es una genialidad Romy dice presente hola Héctor soy Maro de Moreno los escucho junto a mi perro Luca saludos desde Quilmes dice Daniel Luis Yagra hola Héctor somos Matilda Luli Matías te queremos que linda que está la mona hoy dice Mari Grasso saludos Marcela y Gaby en ambulancia trabajando desde Morón Anto Minuti dice escuchando desde Chascomú saludos arroba Héctor locutor ok like a la foto y comentario por favor se reportan en vivo en esta super noche 10 de la noche 31 minutos dale que te espero hola soy Euge y Juan escuchando desde un velero en el río de la plata con luna llena hola Héctor desde Lomas de Zamora te escuchamos con mis hijas y mi marido dice Milagros Miriam dice somos Miriam Daniel y Jonás de Libertad hola Héctor saludos desde Embarcación provincia de Salta soy Adrián hola chicos soy Isabel de Vicia Urquiza me encanta el programa buenas buenas los escucho desde Catán arroba Héctor locutor ok like a la foto y comentario por favor desde dónde y con quién nos escuchás en vivo arroba Héctor locutor ok hola Héctor del auto volviendo a casa escuchándote con mi marido David que es re fanático mándenle saludos por favor re arte Mariano hola Héctor yendo dice a no sé dónde dice a Mar del Plata entiendo hola Héctor desde Don Torcuato escuchando cuando hablamos de OVNIS dice Angie Leila dice hola acá en Pergamino como todas las noches presente Euge y Juan también escuchando arroba Héctor locutor ok like a la foto comentario por favor arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok Héctor desde Ingeniero Bunge genial el programa dice Melgar hola Héctor soy Bani estoy con mi marido Al escuchando la radio muy bueno en Mataderos saludos Gonzalo y Johnny de la Suiza Argentina saludos desde González Catán Héctor querido saludos a mi mujer Micaela y a mi bebé Agustín saludos desde Montevideo hola Héctor soy Norma de Maswich hola Héctor firme junto a la noche paranormal me llamo Ariel escuchando desde mi laburo trabajo en una fábrica de neumáticos hola Héctor yendo a Santa Fe la del medio es re inocente dice Maki Ruiz que se ve ahí también reflejada en la foto arroba Héctor locutor ok bueno arroba Héctor locutor ok la del medio sos vos claro ¿por qué te dice eso? no sé porque yo soy muy inocente ¿sos medio bebota? sí no y caigo y no sentona viste no me cree no sé qué pasa y no sentona con la producción bueno bueno espectacular desde Estados Unidos en mi laburo intentando agendar el número de Whatsapp dice Rodríguez ay por favor repetilo Héctor 11 27 84 1073 hola Héctor te quiero contar que mi hermana te escucha siempre que trabajes manicura Héctor le manda saludos a Alma, Elena y Cristian por favor dice Milagros hola Héctor camino a casa en el auto no me quiero bajar no te bajes son unos genios los empecé a escuchar el año pasado con mi marido mientras lo acompañaba al reparto de noche somos fans soy Paola hola Héctor te escuchamos desde Rosario a Colonia Uruguay hola Héctor saludos desde Barracas te escuchamos con los chicos del turno noche de Urbano Logística la mona divina arroba Héctor Locutor OK que lindo los tres aguante Solano y Paranormal Héctor presente como siempre arroba Héctor Locutor OK like a la foto y comentario por favor estamos en vivo like a la foto y comentario desde donde nos escuchan arroba Héctor Locutor OK soy Diego estoy en una guardia los escucho todos los días Nancy dice son genios ídolo dice por acá el pela te escucho desde 2015 después en Bebana y radio también ahora pop Héctor sos un maestro no te imaginas como te envidio la compañía dice Matías hola Héctor soy Grecia mandame saludos a mi viejo y a mi vieja hola Héctor soy Gabriel de Merlo Buenos Aires escuchándolos solos en mi habitación pero fuerte con el volumen para que escuchen todos ya no me quieren hacer compañía por el miedo el programa genial Héctor desde Cipolético mi hija Ilen soy José Luis hola Héctor y Mona te escuchamos todas las noches con mis hijas Keila, Lucía, Bauti y Elu somos de Tristán Suárez Ezeiza siempre escuchando Refiel dice Norma espectacular el programa arroba Héctor Locutor OK en un minuto volvemos 10 de la noche con 35 minutos en vivo José Luis ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? bien querido yo te escucho en la cita creo que estaba no sé si se ha generado el grano ¿puede ser? no, estaba en una radio que se llamaba Cooperativa Cooperativa sí señor mira vos cuántos años bueno sí, sí te sigo te sigo siempre donde estuve y ahora creo que era 5560-60 primera cita ah sí en la otra radio tenés razón qué memoria sí, sí, sí y bueno mira y este hubo en Malapraxi en la vista bueno y estoy casi no vidente viste y bueno te paso a contar si querés viste dale, sí así nos robamos tanto tiempo mira yo había tenía cucaracha donde alquilo viste y compré un aerosol que es de gamezán matapulga cucaracha araña todos los bichos viste bueno el jueves me levanto a las 6 de la mañana para prenderlo y digo después lo dejo hasta 4 horas me quedo afuera despablo todo y bueno hay que correr una perijita y eso se traba solo y lo corro viste y no se trababa no se trababa y se insistía pero insistía y me quedé y prácticamente me desvanecía viste empecé a aspirar eso y me desvanecí no se como llegue a la puerta y yo alquilo acá y nos divide una puerta una reja viste alcanzas a salir afuera no se como llegue afuera si me preguntas como llegue todavía no no hay vano como llegue y la señora la dueña salió afuera como escuchaba toser viste y hacía viste como el gemido casi no se si era de la muerte o que viste y la señora me abrió y me agarró no se si de la mano no se como hice iba iba viste en el aire iba en el aire y ella me dice siéntese acá no eso me acuerdo que me dijo siéntese y me trajo un vaso de agua y me dio ella un poquito de agua pero yo seguía recontraugado viste yo creo que me iba viste yo me iba yo y bueno después vino vinieron los paramédicos vinieron el tren vino viste me puso un corticoide me tomaron la presión la diabetes me hicieron un un estudio terrible ahí sentado viste bueno y después me llamó el médico me dice y que pensaste ¿sabes cuánto tenía depresión? 9 9 1 diabetes tenía 58 como no sentiste nada que te morías le digo ¿sabes lo que sentí? y ahí va la cuestión lo que te quiero contar yo cuando iba con esta señora que me hizo sentar vi una nube toda blanca y la vi esta señora como un ángel la vi a mi madre que era muy creyente en Dios como un ángel y lo vi a Jesús con una túnica blanca y el barba negra mirá viste si me decís que fue no sé no sé después me llamó un médico cuando le dije sí si estaba vacío qué bárbaro bueno en un momento de claro claro en un momento donde de verdad estuviste con riesgo de morir tuviste una experiencia mística una experiencia mística pero de que Dios estuvo y vos sabés que cuando murió mi madre mi madre de Mar del Plata la operan de la horta del corazón te cuento en esto también y vos sabés que yo miro por una ventana y había al costado estábamos en el segundo piso en la clínica de Mar del Plata que quedó en Juan B. Justo y al frente había una había una fábrica que estaba toda caída y vos sabés que se me puso con la humedad Jesucristo cruzando la el pie en el púlpito cuando yo empiezo a gritarle a mi pareja viene y dice no puede ser viene mi hermana vino a la secretaria era un mundo de gente mira y esta vez lo vi tal cual a Jesús ahí Jesús creo que se me apareció en esa pared y murió mi madre y yo creía que me moría el otro día o estuve viste padeciendo esa muerte tremendo lo que viviste José te mandamos un gran abrazo gracias por estar y disculpa y mucha suerte un abrazo escuchando todos los días gracias un abrazo muy amable chau chau buenas noches para todos los trabajos y rituales hechos en objetos para desarmonizar familias y personas para desactivar las maldiciones también se realizan otros trabajos específicos y depende del objeto del lugar y el procedimiento para desarmar el maleficio pero el objeto más complejo y donde se puede hacer muchísima maldad es el espejo son las joyas y los juguetes sobre todo estos últimos porque usan la inocencia de los niños es preferible siempre acudir a alguien que tenga autoridad esto significa que esa persona tenga la fortaleza espiritual y el poder de desplazar esas energías negativas generalmente este tipo de magia es usada en magia negra vudú y paloma yombe donde trabajan muchísimas veces con espíritus del bajo astral gracias por leerme soy jorge de mariano acosta hola amigos buenas noches les cuento mi historia de casa embrujada hace unos meses me voy a alquilar a una casa donde su ex inquilino había muerto hacía unos tres meses y su madre había fallecido en ese mismo lugar un año atrás cuestión que un día viene una amiga a casa hablamos y de la nada me dice sabías que tenés a alguien en la casa no tenés a un señor yo me la quedé mirando y le dije no no sabía de qué me hablás y ahí me explicó que ella veía un señor después de eso me dijo también tenés a una señora yo me quedé helado por unos segundos hasta te diría que me reí de los nervios ella pensó que la estaba cargando hasta que le conté la historia de los ex inquilinos ya fallecidos evidentemente siguen ahí saludos y aguante la noche paranormal 10 con 42 Damián estás en vivo buenas noches hola Héctor buenas noches bienvenido te escuchamos ¿cómo estás? bueno como le conté a tu compañera de la producción tuve tres encuentros con bueno por así decirlo no me gusta decir la palabra pero bueno tuve tres encuentros con la muerte no uno tres tres a ver tres y antes que les cuente quiero que se saquen todos los estereotipos de lo que es la muerte ni la hoz ni la cosa ni la ni la capucha ni vestido de negro ni cara de malo ni cuerno ninguna cosa rara me gusta igual lo que estás diciendo porque muchas veces se te presenta desde un lugar que no es el arquetipo una persona normal común corriente como cualquiera la primera vez que se me apareció fue hace dos años en la puerta de mi casa saliendo de la puerta de mi casa me dijo ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo va? se presentó como un vendedor vendedor que vende media y le dije está bien y él compró un par de medias no te agradezco le digo me voy a trabajar que se yo me dice bueno pero tu abuelo me dijo que no te olvides que estás haciendo las cosas mal pero no me dijo así mi abuela había fallecido hacía un año atrás y mi abuela me pidió que tratara de hacer las cosas mejor de lo que él estaba haciendo y volvió y me dijo mira que tu abuelo está diciendo que estás haciendo las cosas mal yo me di vuelta y le digo que no es tu padre conocido a mi abuela me dice porque tu abuelo vino conmigo me dijo yo a ver quién soy me dice te imaginarás yo me llevo a toda la gente que está en el plano de la tierra me la llevo yo conmigo después ahí sigo a mí bueno ahí yo cuando me dijo eso a mí se me aflojaron las piernas lo único que podía pensar era que era la muerte y no había otra cosa usted es una persona un señor normal bueno listo me dijo estás haciendo las cosas mal no te equivoques bueno cambió un poco la forma que estaba haciendo las cosas listo cambió al año siguiente le pasó lo mismo en el colectivo como me pasó hoy hoy fue la última vez en el colectivo al año siguiente iba sentado me lo más bien escuchando me toca el hombro no era la misma persona era otra me dijo ¿cómo te sentís? me siento un poco mal estoy cansado le digo tengo problemas qué sé yo le dije pero estás haciendo las cosas mejor entonces me dijo otra vez lo volví a mirar me dice estás haciendo las cosas mejor lo único que todavía no llegó a tu momento tranquilo me dice las cosas se van a ir acomodando se levantó y se bajó no lo vi más lo comenté con mi señora que es la única verdad oye no quiero comentarlo con más nadie porque parezco loco viste que vos dijiste hace un rato que traten de ver si tienen algún problema fui los charletos no tengo ningún problema nada no bien bien igual por lo que decís bueno y hoy fue la última vez que todavía estoy medio todavía estoy medio quedado un poco creado hoy se apareció la última vez también venía en el colectivo y venía escuchándolos a ustedes y justamente venía escuchándolos y se sentó al lado mío otra vez me tocó así me hizo con el colectivo pensé que era un conocido me dice hola ¿cómo estás? bien ¿me decís la hora? sí, le digo la hora me dice estás mejor ahora ¿no? estás trabajando con tu hermano te sentís mejor estás más contento se te rompió el auto pero no pasa nada me dice vas a tener tiempo para arreglarlo tenés mucho tiempo todavía me dice es la última vez que nos vamos a ver la próxima vez que yo te vea te venís conmigo y no te voy a decir cuándo pero te falta un montón me quedé y el tipo se levantó de corbata traje maletín se levantó tocó el timbre se bajó y se fue ahí mandé el mensaje me encontré con la muerte otra vez Dios mío bueno te digo más no tengo para decir no pero no puedo hacerlo o sea no te puedo graficar más nada porque claro pues esto no hay otra cosa gracias Damián por estar en el programa te mando un abrazo un abrazo chau le decía que no necesariamente la muerte aparece como en las películas más allá de que vos podés creer o no en el relato de Damián mucha gente te dice yo me encontré con la muerte y era un hombre o una mujer en algunos hospitales a mí me contaron que ven a una niña una nena de negro que se mete en las habitaciones donde después muere alguien y los enfermeros te dicen bueno es la parca que aparece de esa manera o como una anciana o como un hombre vestido con un sobre todo y un sombrero si viviste alguna experiencia y vos sentís que estuviste cara a cara con la muerte también contalo 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 en vivo con nosotros la palabra vivo al whatsapp paranormal te llamamos y te ponemos al aire o marcas directo el 4 535 42 04 4535 42 04 acordate que este programa lo cuelgo en mi canal de youtube buscame en youtube como arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis al canal de youtube y haces maratón de este programa ya volvemos yo digamos hace muchísimo cuando yo iba a bailar bueno yo una noche digamos salí de mi casa todo para como iba caminando yo iba caminando a bailar iba a bailar a latino un boliche que quedaba cerca de mi casa sobre colectora panamericana belgrano y bueno yo iba por la ruta caminando me meto por la belgrano digamos que hay una avenida que llega justo a panamericana llega justo digamos a colectora la avenida belgrano llega justo a colectora y ahí nomás a la vueltita estaba latino bueno yo caminaba caminaba eran a las 12 a las 12 y yo siempre me iba caminando ¿no? por esa calle y eran las 12 de la noche dos y media llevo caminando voy por el medio de la calle porque yo iba por el costadito pero a veces me iba por el medio a veces pasaban los autos y yo me corría pero encima tenía miedo yo entonces yo era corajuda a veces me iba a bailar siempre caminando bueno esa noche me fui caminando agarro me di vuelta para una casa digamos así como iba me di vuelta de la mano izquierda miraba para la mano izquierda de una casa y veo un hombre digamos con una digamos con tapada digamos no sé si era un hombre yo vi una persona tapada la cara con un machete y digo no puede ser me di vuelta y no puede ser digo ¿será verdad? lo que estoy viendo en una casa estaba todo oscura y se ve que estaba abandonada yo pasaba justo y él estaba en la puerta digamos de la de adentro digamos apoyado en un palo en un alambre y digo me di vuelta y digo no puede ser no le veo la cara al hombre le veo como una tapada la cara con con una como ser como una cosa blanca tapada la cara toda me doy vuelta sigo caminando y para el cómodo había un silencio por ahí me doy vuelta y lo veo y seguí ahí con el machete no sé si era mi imaginación o que era pero estaba ahí firme yo agarré empecé a caminar más fuerte y digo no, no puede ser seguí caminando y me fui por el medio de la calle aunque pasaban los autos yo me corría y los dejaba pasar digamos pero yo iba caminando por el medio de la calle cuando me doy vuelta veo que esa persona que estaba tapada digamos con la careta digamos no se veía la cara se daba vuelta se dio vuelta y agachó la cabeza yo miré agachó la cabeza sí con el machete hizo levantó el machete y agachó la cabeza y yo agarré ahí nomás empecé a correr me empecé agarré me di vuelta y empecé a correr digamos fui por el medio me iba por el medio de la calle digo tengo que llegar hasta colectora caminando y había luces estaba todo iluminada la calle voy me doy vuelta y veo que se da vuelta esa persona digamos y empiezo a correr empiezo a correr empiezo a caminar más fuerte y empiezo a correr para dos cuadras iba corriendo y iba mirando para atrás para ver si nadie me seguía gracias a Dios nadie me siguió no sé si era mi imaginación o vi mal pero yo le juro que vi eso que se dio vuelta a la cabeza cuando yo le cuento eso a mi amiga Griselda le digo pasé entonces agarró a mi amiga Griselda y me dijo en esa casa que vos viste y se mataron a dos nenas ¿qué? le digo sí no puede ser le digo y yo vi a una persona no puede ser le digo una persona no se le veía la cara le digo sí me dijo me agarró tanto miedo tanto miedo que digamos por ese lado no fui nunca más le digo caminando bueno esta es mi historia y espero que le guste pero es de terror me pasó y bueno me pasaron dos cosas más pero después más adelante les voy a contar la ola de Don Trocuato y bueno muy buena la red la segunda vez que los escucho y me interesa porque bueno me gusta mucho el terror y bueno a mi me pasó cosas 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 verdaderas entienden y no sé si esto que me pasó era mi imaginación o qué pero me asusté y corrí corrí y hasta llegar menos mal que llegué hasta colectora y después no me pasó más nada gracias por tu historia estamos en vivo falta un minuto para las once en punto de la noche en la argentina hay más pero ahora llegó el momento de subir el volumen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal te invito a escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición del edificio Dakota en la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park en la ciudad de Nueva York Manhattan se alza el famoso edificio Dakota construido entre 1880 y 1884 con una clara influencia de la arquitectura francesa aunque sus tejados balcones parecen corresponder al estilo renacentista alemán el Dakota tenía en sus inicios 65 departamentos de 4 a 20 habitaciones ninguno igual al otro y a los cuales se accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio cuando la zona de Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte y los precios de las propiedades se dispararon el edificio adquirió una marcada exclusividad lo que lo llenó de personajes ilustres sin embargo el edificio Dakota no solo es famoso por albergar personajes célebres sino que también por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra satanismo brujería y hechos de sangre antes de su construcción de hecho se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio en los tiempos en que Estados Unidos era colonia británica había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo curiosamente el edificio se encuentra ubicado frente a las oficinas de la sociedad de fenómenos psíquicos de Nueva York el Dakota siempre ha atraído a propietarios con buen gusto y mucho dinero entre los nombres que han sido huéspedes de este distinguido conjunto habitacional figuran celebridades tales como Jennifer López Sting Bono de U2 y Marc Anthony entre muchos otros la negra historia del edificio Dakota comenzó oficialmente a principios del siglo XX cuando llegó a vivir allí uno de sus más oscuros moradores Aleister Crowley un famoso ocultista y filósofo británico que supuestamente llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy años más tarde viviría en el edificio Dakota el actor de cine de terror Boris Karloff quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura de la película Frankenstein Karloff por cierto habría participado en varias veladas de espiritismo en su departamento donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados se asegura que después del fallecimiento de Karloff varios vecinos reportaron haber visto el fantasma del actor deambulando por el edificio además de otros aterradores fenómenos de poltergeist sin embargo una de las peores tragedias del edificio Dakota fue la del director Roman Polanski en 1967 el director polaco Roman Polanski que ya había llamado la atención de Hollywood por sus cintas repulsión la danza de los vampiros y el cuchillo en el agua eligió las dependencias interiores del edificio Dakota para rodar su nueva película el bebé de Rose Marie cinta que se convertiría en un clásico absoluto del cine de terror y que relataba como una inocente mujer encarnada por la actriz Mia Farrow era elegida por un grupo satanista para que engendrara y diera a luz al hijo del diablo en el rodaje se habrían reportado diversos incidentes que afectaron a miembros del equipo como el desequilibrio nervioso que afectó a la actriz Mia Farrow crisis que le habría significado su ruptura con su esposo Frank Sinatra también se afirmó que mientras se rodaba la cinta se instaló en el edificio Dakota Anton Lavey quien había fundado la iglesia satánica norteamericana el 30 de abril de 1966 proclamándose posteriormente como el papa negro Lavey decía cuando uno aprende a derramar su odio sobre aquellos que lo merecen se libera de sus sentimientos malignos y ya no necesita descargar su furia contenida sobre las personas a quienes ama como el rodaje de la película el bebé de Rosemary estaba convirtiendo al Dakota en un foco de atención al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el inmueble poseía diversos grupos de practicantes de magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio para amenazar a Polansky y su equipo querían impedir al parecer que la película se llevara a cabo y que su oscuro mundo oculto de rituales y misas negras fuera revelado al gran público entre los personajes que lanzaron insultos y maldiciones a Polansky y su equipo se encontraba el tristemente célebre Charles Manson el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargaría de convertir en realidad las amenazas en efecto el 8 de agosto de 1969 alrededor de esta hora hace exactamente 48 años tres miembros de la familia la secta satánica fundada por Manson ingresaron a la mansión ubicada en la calle Cielo Drive de Hollywood donde asesinaron a cinco personas entre ellas se encontraba la bella actriz Sharon Tate esposa de Roman Polansky quien tenía en ese momento ocho meses y medio de embarazo los asesinos aparte de atacar a Tate le seccionaron los pechos con un cuchillo y dejar que se desangrara en el suelo escribieron en la pared con la sangre de las víctimas la palabra cerdo y referencias a la canción Helter Skelter uno de los temas incluidos en el disco álbum blanco de los Beatles Manson sería capturado posteriormente por la policía y sentenciado en 1971 a la pena de muerte sin embargo por alguna extraña razón la pena le fue conmutada a cadena perpetua en la prisión de Corcoran California lugar donde permanece hasta hoy el edificio Dakota todavía tenía más víctimas a principios de los 80 el edificio Dakota iba a estar nuevamente en las páginas de los diarios de todo el mundo en 1980 el vidente médium Alexa News mientras se encontraba en los despachos de la sociedad americana psíquica frente al edificio Dakota ante las cámaras de la televisión hizo una asombrosa predicción para el programa Fenómenos Inexplicables una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima la predicción de Tanao que desató en su momento varias risas de incredulidad y fue emitida por televisión el día 5 de diciembre se cumplió indefectiblemente tres días después en la tarde del 8 de diciembre de 1980 una de las fechas más funestas en la historia de la música ese día el famoso músico inglés John Lennon guitarrista cantante y compositor de los Beatles que se había mudado en 1978 al edificio Dakota con su esposa Yoko Ono y su hijo acababa de llegar a su hogar después de haber estado todo el día en los estudios de grabación cuando el ex Beatle se aprestaba a entrar al edificio Dakota un joven de 25 años armado con una pistola de 38 milímetros y un ejemplar del libro El guardián entre el centeno le disparó cinco balazos a quemarropa Lo increíble es que Lennon ese mismo día en la mañana le había firmado un autógrafo a su misterioso asesino su nombre Mark David Chatman un desequilibrado que se había obsesionado con Lennon y su música Chatman tras ser arrestado por la policía y confesar de inmediato su crimen fue sentenciado a cumplir una pena de cadena perpetua en la prisión de Attica en el estado de Nueva York otra víctima de la maldición del Dakota pero para cerrar más aquí en la historia el testimonio de un visitante mexicano que se hospedó con su esposa en el Dakota en diciembre de 2015 renueva el misterio y lo macabro en primera persona estábamos recorriendo los pasillos del primer piso cuando se cortó la energía eléctrica y el grupo generador falló serían las 3 AM volvimos a la habitación y al ingresar en el medio del cuarto sobre la cama había una anciana desdentada con cabellos largos y canosos encorvada y en posición animal se movía como un perro levantó su cabeza y empezó a gritar desaforadamente señaló a mi mujer en ese momento ella se quedó paralizada los dos la vimos mi esposa en ese instante empezó a convulsionar y cayó desmayada les juro que lo que vi ahí no tiene explicación yo estaba paralizado la anciana se bajó de la cama y caminando como un perro se subió sobre el cuerpo de mi mujer la abrazó y se desvaneció se esfumó llevamos a mi mujer al hospital y cuando se despertó en la cama internada me dijo que no recordaba nada de lo que vivimos en el Dakota un mes después ya en nuestra casa en México en plena madrugada me desperté sobresaltado y mi mujer no estaba en la cama cuando salí a buscarla a la cocina me tomó por la espalda y me dio nueve puñaladas estoy vivo de casualidad mi mujer murió porque acto seguido se cortó el cuello siempre supe lo que pasó en el Dakota ese espíritu maligno se le incorporó a mi mujer y tomó su voluntad para siempre hasta matarla los lugares malditos son malditos porque encierran espíritus oscuros que solo pueden salir poseyendo a las personas que los van a visitar una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal normal tremenda historia retro gracias por sus comentarios en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok antes de sus vacaciones viene a visitarnos una vez más con historias reales azul viren bauna en vivo en los estudios de pop hola azul hola héctor hola mona hola buenas noches ¿cuándo te vas? la semana que viene de muy poquito muy poquito bueno ¿y cuándo volvés? el 10 de febrero ah bueno después volvés es un viajezón llegué y vuelvo sí 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 disfruta si en alguno de los lugares que vayas a visitar hay una historia nos la contás después por supuesto voy a ir recopilando atenta como siempre te siguen en instagram ¿cómo te encontramos? como arroba azulviren así me encuentran arroba azulviren velarga y n de naranja al final arroba azulviren ¿y hoy a dónde nos llevas? bueno vamos a volver a cruzar la cordillera en este caso vamos a hablar de un testimonio de una anécdota no es de alguien común y corriente quizá como nosotros demasiado ajeno al mundo paranormal quizás porque es la historia de Paula González ella es una famosa tarotista chilena es medium es como nuestra Ludovica Esquirru es numeróloga realmente bastante conocida tira el tarot hace numerología es muy muy reconocida muy respetada también en el ámbito y es casi que una celebridad en Chile una referente y se suma a las muchas personas que ya han compartido en diferentes ámbitos también aquí en la radio y en la noche paranormal sus testimonios con experiencias paranormales en este caso ella compartió en una entrevista para el medio tiempo ex algunos sucesos extraños que vivió y que se los atribuye al mundo del más allá todavía ella no pudo darles una explicación lógica o demasiado científica bueno de acuerdo con su anécdota con su testimonio Paula González nunca se había permitido ir más allá en el mundo espiritual hasta que le empezaron a ocurrir extraños sucesos y ahí es que empieza a meterse en este en este mundo en este planeta ella confiesa que desde que empezó a trabajar con el tema esotérico empezó a vivir múltiples sucesos paranormales pero el último fue uno que le llamó particularmente la atención ella lo que dijo es cada cierto tiempo aparecen cosas raras y más que nada en el campo hablamos del campo como lo contrario a la ciudad bien uno piensa quizás en la ciudad con la cantidad de estímulos que tenemos no se nos permite sentir o percibir ciertas energías un poco más sutiles y más especiales y Paula González explicó que a ella le empieza a perseguir un pájaro que muchos asocian a este pájaro con la muerte hay un pájaro que algunas personas pueden ubicar cuenta ella y que se llama Duicón es un pájaro muy común en Chile en nuestra Patagonia Argentina también también habita en las Islas Malvinas se le llama a este pájaro ojos de fuego es muy parecido en tamaño y en forma a un sorsal tiene ojos redondos color rojo sangre y canta de manera infatigable en el sur se cree que cuando un Duicón te choca contra una ventana es el anuncio de una muerte de una muerte cercana a nosotros cuando el pájaro accidentalmente porque se estrella y muere entiendo a veces muere a veces quizás puede llegar a quedar un poco atolondrado pero cuando uno tiene la visita de uno de estos tipos de pájaro de esta especie de pájaro el Duicón con los ojos color sangre significa un anuncio de muerte una mala premonición también también se lo conoce como el espía diurno de los brujos palabras de Paula González porque se cree que el Duicón es un ave a las órdenes de los brujos que son ellos quienes lo envían quienes lo mandan también se lo conoce vulgarmente como el mandao el mandado a espiar lo que ocurre en una casa ajena bien se lo considera un ave de mal agüero de mala suerte y es por eso que se dice que al Duicón nunca hay que tratarlo mal porque si uno lo quiere espantar o lo quiere echar o lo golpea o le tira algo este pájaro podría enojarse y podría haber represalias y se lo llega a dañar a este animal bueno esta creencia viene de la mitología chilota que está formada por todas las leyendas y los mitos de los habitantes del archipiélago Chiloé ubicado en el sur de Chile y justamente esta chica lo que cuenta es que el golpe de pájaros se da cuando ella se estaba bañando ella estaba tranquila estaba distraída estaba disfrutando de una ducha y el pájaro choca contra su ventana ella pensaba que iba a hacer algo de una sola vez de un solo día la visita del duicón pero esto se empieza a repetir casi todos los días casi ella no sabía si era el mismo pájaro o si se trataba de diferentes pájaros pero siempre era un duicón durante varios días el duicón chocaba contra su ventana incluso el ave empezó a seguirla a todos lados y la miraba fijamente este es el testimonio de Paula González ella se empezó a sentir aterrorizada y le atribuyó a esta presencia sucesos absolutamente trágicos que vinieron después muy poco tiempo después uno de ellos es la muerte repentina de su sobrino ella lo que cuenta es tenía un sobrino que falleció este año él se enfermó de cáncer fue todo bastante rápido ella también estuvo enferma poco tiempo después luego se enferma su hijo del medio y luego su suegro al cual ella remarca yo quería muchísimo también muere al poco tiempo entonces sí remarca Paula González las cosas raras existen que bárbaro Paula González repetime Azul que especialidad tiene ella es tarotista chilena es experta en numerología es claramente muy reconocida es una referente en el ámbito pero más que nada se aboca al tarot y a comunicarse con el más allá con la vida después de la muerte a través de las cartas estuvo escuchando todo esto Fabiana que es medium y vamos a convocarla también para que nos dé una mirada y su opinión Fabiana ¿cómo te va? Hola buenas noches Héctor Monas Azul y a toda la gente escuchando muy atentamente el caso que estaba contando Azul es muy fuerte lo que cuenta esta persona esta tarotista porque de hecho a mí me han pasado muchas cosas también así cuando tenemos estas cosas que nos pasan que vamos entrando a otro mundo ¿sí? a través del tarot a través de la media unidad vas conectando con otra etapa con otra dimensión son dimensiones claro entonces te pasan estas cosas a mí también a mí me pasan estas cosas fuertes prácticamente les puedo decir que todas las noches y todos los días ahora perdóname tengo que ir preguntándote vos por ejemplo pregúntame en una sesión en una sesión X no me refiero a ninguna práctica en particular vos podés ser a ver voy a usar un vocabulario para que la gente entienda y vos corregime si no es el adecuado vos estás en una sesión donde se aparece o convocás a un ser querido de alguien ¿no? una sesión de mediunidad donde hay un contacto en ese contacto en ese portal que se abre uno puede ser intervenido por fuerzas de la oscuridad digo vos estás más vulnerable cuando te adorís a recepcionar a alguien desde el más allá y puede aparecer un intruso como contaba esta mujer bueno de hecho me ha pasado se puede dar por eso es muy importante en mis secciones cuando yo voy a canalizar un ser querido antes de invocar a ese ser yo le hago una limpieza a la persona al consultante y me hago una limpieza yo se llama armonización yo me voy a armonizar antes de esa sección cuando viene el consultante y directamente cuando está la persona acá la limpio deslimpio la energía si la armonizo y ahí puedo tomar contacto con el más allá es muy importante poder armonizarse y limpiarse para que no se abran portales que pueden ser oscuridades que se intrometen dentro de la luz ¿si? ¿se entiende bien? si, si perfecto yo te lo preguntaba porque escuché varios casos de personas que participaron no solamente en una sesión sino que y va a ser el segundo tema del que vamos a hablar con vos que es el juego de la copa que han participado de este tipo de rituales y se trajeron algo del más allá se trajeron algo del bajo astral me lo han contado así donde la persona cierra esa sesión pero empieza a vivir experiencias donde se siente perseguida se siente observada esta mujer hablaba de un pájaro negro que la visitaba pero a mí me han contado cosas como que se trajeron algo del bajo astral y esa larva o esa entidad oscura les quedó pegada y les empezó a ir mal en la vida se te pega se te pega de tal manera que te enfermas que te puede agarrar enfermedades terribles ¿por qué? porque se pegan las larvas que son los famosos parásitos energéticos que existen que se te pegan de tal manera que te desalinean todo todo el cuerpo todo tu ser se te empiezan a romper las cosas te empiezas a sentir mal es algo que por eso es muy importante tener en cuenta cuando se va a hacer estas cosas ¿sí? porque hay que limpiarse permanentemente yo hago mucho hincapié en la limpieza energética justamente por esto que estamos hablando hoy pero incluso cuando te tiran las cartas del tarot porque esta mujer es tarotista digo ahí también hay que tener esa precaución y lo digo sin que nadie se sienta mal por favor pero yo desde que hago este programa muchos años me he cruzado con muchos chantas lo tengo que decir es que es así bueno y por eso te digo pongo el ejemplo puntual de que te tiran las cartas viste que hay gente que lo hace como mecánicamente te tira las cartas se lo toma como una joda un juego y no es así y no es así porque ahí también vos si te tira las cartas una persona inexperta o alguien que no sabe esto de limpiarse también la podés pifiar vos se te puede quedar a vos pegado a ver es algo es como decís vos para leer la lectura para hacer una lectura de cartas primero tenés que limpiarte armonizarte y tener ese sentimiento porque te bajan los maestros los guías ¿sí? entonces tenés que saber lo que vas a decir porque muchas veces hay personas que dicen voy a hacer un curso o voy a leer no, no es así esto se nace con esto por más que tenés que estudiar si te gusta lo tenés que hacer pero vos no te vas a guiar por el libreto del libro no vos te vas a guiar por los maestros que te guían de arriba entonces tenés que saber qué decir porque una palabra mal dicha haces un desastre una carta mal leída haces un desastre y después esa energía de la persona lo que vos estás invocando y bajando se te queda pegado en el consultante en vos mismo y en las cartas vos sabés que las cartas se curan permanentemente no sabía eso no lo sabía ¿cómo se cura? se cura Fabi muy buena tu pregunta mira yo por ejemplo en mi caso yo hago me gusta mucho la aromaterapia y me sirve mucho para la vida entonces ¿qué hago? con laurel ¿sí? con mi reinicidio se hace un líquido se prepara y se le pone unas gotitas de coco porque el coco es energético te limpia te abre las aperturas de camino entonces cuando una vez que terminó la sección ¿yo qué hago? voy a espolvoreo pulverizo todo el lugar ¿sí? pongo una velita una velita blanca una velita dorada una velita naranja y estoy limpiando con ese con ese aroma estoy limpiando las cartas y las cartas siempre es algo muy importante cuando terminamos ya terminé el día de trabajar y de atender a la gente yo las pongo dentro de un cofre de madera con pétalos de rosa ¿por qué? porque la madera absorbe la energía y los pétalos de rosa te dan esa te cortan toda la negatividad y te dan ese olorcito a rosas que es muy bueno para todo lo energético entonces siempre están curadas Fabio me quedé pensando en esto de que se te pueden llegar a pegar energías oscuras si uno si uno básicamente hace mal las cosas ahora me quedé pensando en ¿es posible que a un animal doméstico por ejemplo a una mascota que es casi como parte de la familia ¿también se le puedan pegar energías oscuras? ¿qué pregunta que me hiciste? claro que sí ellos son ángeles terrenales están en esta vida para cumplir una misión hay casos si hay casos de personas que sufren problemas vamos a ponerle problemas digestivos problemas de intestino irritable antes se llamaba colon ahora se llama intestino irritable y esas enfermedades te internan pasaste todo eso y vamos a poner un perrito un gatito al año o al mes absorbió todo lo que a vos te pasó todo lo que nos pasó todas esas enfermedades las absorben ellos entonces ¿qué pasa ahí? ellos son escudos por eso es importante siempre poder armonizar los lugares armonizarlos a ellos porque son seres de luz son ángeles están acá en esta vida para cumplir una misión una vez que la cumplen parten entonces ellos también absorben toda la negatividad del lugar todo inclusive absorben todas las entidades ellos ven muchas mil veces más que nosotros los perritos y los gatos los perritos se dan energía positiva los gatos te quitan energía negativa cada cual tiene su misión que bueno que está como lo estás explicando que bueno como lo explicaste oíme Fabiana y Azul Mona y a la gente que nos escucha te propongo salir del tema de esta tarotista y meternos en algo que ayer nos quedó a todos y nos dejó sensibilizados lo cuento rápido tuvimos el llamado de un chico llamado Sebastián que nos relató en primera persona como cuando era adolescente como una travesura junto a sus amigos se juntaron en una casa en la costa a hacer el mal llamado juego de la copa lo realizaron y de los cinco que eran tres fallecieron y de maneras muy extrañas uno se suicidó otro tuvo un accidente de tránsito con la familia en la ruta y ellos dicen que cuando hicieron el juego notaron que había una entidad una presencia se rompió la copa digo pasó lo que vemos en las películas y fue fuerte porque esto fue un hecho real donde de los cinco tres fallecieron quedaban dos él y otro pibe y obviamente tenían miedo porque habían participado de ese evento que se fue cobrando la vida de todos ahora la pregunta es porque yo le decía ayer a Sebastián esto no puede ser casualidad por más que uno sea escéptico y quiera no creer o no quiera creer en nadie diga bueno no puede ser casualidad y te lo quiero preguntar a vos para que nos ayudes primero la primera gran pregunta tenemos que dejar de decir juego de la copa porque juego me parece que no tiene nada no es un juego no es un juego y es terriblemente peligroso yo diría que no lo hagan porque muchas veces a ver yo fui niña también y les digo la verdad yo he jugado a los juegos de la copa y siempre me ponían a mí como referente porque como siempre sabían que por ahí bueno me decían la brujita me decían tenía fuerza bueno pero a cualquiera le puede pasar pero hay que saberlo hacer y mejor no tocar ese tema porque abren un portal y ahí fueron hay muchos portales le digo a la gente es Fabiana King está hablando en vivo con nosotros ahora vamos a ver todas las redes digo por si alguien prende la radio ahora Fabiana King que es medium y especialista en el tema pregunto entonces si no es un juego ¿cómo lo deberíamos titular? ¿es un ritual lo que se hace con la copa? es un ritual es un ritual y estás llamando entidades ¿sí? porque muchas veces esto es importante decirlo la desesperación por querer hablar con un ser querido dicen en el juego de la copa a ver voy a invocar a mi abuelo claro pero vos no elegís esto no es una rocola una vez alguien me dijo me dio este ejemplo decime si está bien me dijo Héctor lo de la copa porque esta persona también era especialista y no quería llamarlo juego me dice lo de la copa para que te des una idea de lo peligroso que es me dice es como si vos con este afán de hacer un contacto con alguien del más allá un ser querido fallecido es como si vos salieras en una tarde o noche de tormenta eléctrica a meterte en una pileta con un fierro en la mano porque te va a partir un rayo que va a venir y va a ser el que menos esperas y te mata me dice el juego de la copa es lo mismo vos abrís eso y te puede caer cualquier entidad ¿es así? es que es así te fulmina y te puede tocar y sentirá el ser más amado o sea no directamente te puede tocar a vos claro te puede tocar a vos como alguna persona ligada a vos muy cercana te toca lo que más te duele es increíble por eso te digo que esto no es juego esto es un ritual llámalo satánico llámalo no hay que tocar porque es peligrosísimo y lo que contó este chico ayer es terrible esta historia real de Sebastián porque hay muchos casos de estos que contaron ayer muchísimos y se fueron muriendo seres queridos amigos que han realizado el famoso ritual yo le digo ritual de la copa no le digo juego porque realmente es peligrosísimo es como peor que electrocutarte mirá lo que te digo es fuerte muy fuerte Fabi vos sabés que esto tendrían que prohibirlo porque me consta sabés que sí nadie lo pidió pero esto yo no sé hasta dónde perdona que te interrumpo se me ocurre en función de lo que decís si lo planteo al aire hay una jurisprudencia espiritual hay algo que marque dentro de la ley de culto cosas que son como deberían ser delito o ilegales porque la verdad que es muy peligroso esto es muy peligroso y me consta porque me lo ha dicho mi sobrina que empiezan a jugar Fabi a los seis años cuando eran a primer grado como un chiste como una gracia como lo dice Héctor y se van chicos traumados Héctor a su casa pero escúchame la historia que contaba ayer Sebastián no solamente que dos murieron uno en un accidente de tránsito el otro no recuerdo pero el tercero se mató o sea el pibe quedó de la cabeza psiquiátricamente anulado y se terminó matando se enferman se enloquecen les agarra demencia a ver las entidades también se meten cuando abrís estos portales porque abrís portales se te mete un portal oscuro una entidad oscura se queda en tu casa no la sacás más cuando son son oscuridades satánicas te cuesta sacarlas es impresionante y te lastiman a tal punto que hay separaciones no solamente muertes separaciones enfermedades rupturas se te corta todo y bueno ahí empiezan los problemas graves también entonces no se puede involucrar esto tendría que haber algo una ley algo que impida que hagan estas cosas es peligrosísimo te lo digo desde mi humildad y desde mi lado como medio para mí es como una ruleta rusa es como agarrar una pistola un revólver poner una bala y empezar a disparar a algunos a algunos le pega el tiro es que sí es real saber los casos que he tenido que sé que ha pasado esto es terrible y lo siguen haciendo eso es lo que más me pone a mí mal lo siguen haciendo lo siguen haciendo y gente que no no entiende nada que solamente con el simple hecho de decir a ver si puedo invocar a un ser querido no no es así para eso están los médiums los médiums de verdad claro claro que sabemos de corazón que lo hacemos y sabemos cómo invocar desde qué lado invocar porque se pide permiso se pide permiso a los seres de luz a los guías a los maestros que tenemos cada uno tiene su maestro tiene su guía entonces no es fácil si a vos te dicen para acá en una canalización a mí me dicen hasta acá llegás yo tengo que frenar automáticamente porque se viene algo algo gordo algo peligroso y lo freno claro porque si no se me pega a mí se le pega al consultante y me quedan dentro del estudio dentro de la casa entonces es peligrosísimo trabajar con mancias chicos por más que yo ame lo que hago lo amo y lo respeto y respeto y amo a la gente profundamente es peligroso hay que saber hasta dónde llegar porque tiene un límite porque si vos te pasaste extralimitás de ese límite también te volvés te volvés loco y no tomar a los rituales como un juego de mesa más simplemente tenerles respeto porque se están manejando energías sensibles pero hay forma de volver a foja cero digamos si uno quizás en su juventud por curiosidad por falta de experiencia porque quizás el grupo te dice sí dale dale vamos a hacer el juego y te metes y ves que de pronto se te pegó algo oscuro hay forma de volver todo para atrás de volver al kilómetro cero y haciendo un trabajo un ritual bien hecho de alguien que sepa de una persona que sepa de profesionales ahí sí se puede limpiar y se puede sacar pero tenés que ir con la persona adecuada con los famosos chantas que hay que también lo digo porque está lleno está lleno entonces hay que saber quitar esto cuando se juega algo que no que no es un juego vuelvo a repetir son rituales y las presencias hay muchas clases de rituales las presencias oscuras quedan pegadas para siempre o en algún momento ellas entre comillas también cumplen con su cometido y se van o la presencia oscura jamás se va a ir si no la sacas cuando las tenés que sacar porque si no no se van se instalan se alimentan se instalan claro se instalan se alimentan y la otra vez yo les contaba al aire que los lugares que buscan los lugares que buscan son cuando hay humedad cuando hay pérdidas cuando hay caños rotos cañerías esos lugares cuando vieron que hay viviendas que no tienen luz que son muy oscuras yo siempre digo busquen luz bueno porque en la oscuridad se meten y si no lo sacas como profesional no lo sacas más ahí caseramente no puedes hacer nada como siempre que sos clarísima Fabiana te queremos agradecer este contacto hoy y también invitar a toda la audiencia que haga contactos con vos como te encuentran Fabi que la gente me pregunte lo que necesite por Whatsapp que es 1162-517440 mi Instagram que es arroba akinf y si no mi plataforma de Youtube Fabiana aquí oficial bien repetime repetime el Whatsapp 1162-517440 que pregunten lo que necesiten saber 1162-517440 Fabiana aquí en vivo con nosotros Fabiana que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes mucha luz para ustedes un beso enorme y a los docentes también aquí en vivo con nosotros 2342 una tanda y ya si les parece bien empezamos a salir de este clima paranormal duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 115 hola Héctor buenas noches mi nombre es Emilio soy de Lugano Unidós y la historia que te voy a contar pasó en la casa de mi vieja donde yo me crié donde nací que es en Avellaneda en Herli mi vieja fue a vivir ahí con mi viejo apenas se casaron en la parte de atrás de la casa de mis abuelos terreno de 70 metros de largo para que te des una idea bueno mi viejo compró tierra rellenó todo el terreno que había que rellenar para poder edificar al tiempo se enteran que toda la tierra con la que habían rellenado era tierra de cementerio y ahí empezó todo desde que tengo uso de razón hoy tengo 40 años pasaron cosas hoy en día siguen pasando pero fue difícil vivir ahí uno se acostumbra pero no deja de ser perturbador y no dejas de vivir con miedo una tarde noche estaba con mi sobrino el más grande y yo trabajaba en un concesionario de auto tenía que ir obviamente de traje corbata camisa mi cuñado que también trabajaba de lo mismo mi hermana la más grande edificó en la parte de adelante donde era la casa de mis abuelos bueno ahí hizo la casa de mi hermana la mayor lo llamo a mi cuñado y le pido que por favor si no tenía una corbata para prestarme porque las que yo las mías estaban casi todas para lavar mi cuñado obviamente me dice que sí con mi sobrino pasamos fuimos a la casa de mi hermana a buscar esa corbata y la plancha entro a la casa de mi hermana busco elijo la corbata para llevarme y mi hermana la puerta de su habitación estaba mal hecha y como estaba en falsa escuadra se cerraba sola entonces la típica que hace la mayoría de la gente es poner un clavito clavar un clavito en la pared y atar la puerta desde el picaporte con una piola entramos sacamos la corbata y cuando salgo al patio nosotros pasamos por la parte de atrás a la casa de mi mamá saltando la pared para no dar toda la vuelta porque era mucho lo que había que caminar y cuando salgo del patio me acuerdo que nos estábamos olvidando la plancha entonces le digo a mi sobrino igual entrá a buscar la plancha y nos vamos en el interín que mi sobrino entra y agarra la plancha cuando está saliendo la puerta de la habitación de mi hermana se cierra pero con un portazo demasiado violento y vuelvo a repetir la puerta estaba atada desde un con un violín al clavo era imposible que se pueda soltar y que se cierre con la violencia que se cerró no vimos nada solamente se escuchó el golpe muy fuerte de la puerta obviamente que imaginate que al escuchar eso yo creo que salté la pared sin tocar un solo ladrillo mi sobrino de la desesperación se golpea con la punta de la plancha y se abre la pera logramos saltar para el otro lado con mucho miedo los dos yo más desesperación por verlo a él lastimado y no saber qué le había pasado y cuando me asomo por arriba de la pared todas las luces que se veían en ese momento la de la cocina la del patio la del comedor y hasta la luz de la pieza de mi sobrino que estaba apagada porque eso lo recuerdo bien se prendían y se apagaban todas al mismo tiempo todas al mismo tiempo bueno tengo muchísimas historias más para contar de la casa de mi mamá pero bueno será en otra ocasión Héctor hace poquito que escucho la radio está muy buena esta historia es más que real hola Héctor cómo estás querido bueno mira te comento yo mi historia en realidad hace tiempo que sí te sigo en la época anterior de pop y recuerdo que cada tanto hablaban sobre el famoso parálisis del sueño me hizo ruido ese tema yo justamente te comento a mí se me declararon se me declararon los ataques de pánico a partir de los cuando yo tenía 22 años 21 22 años y hasta antes de ese momento que se me declararon los ataques de pánico yo sufría de parálisis de sueño de pibe y bueno la verdad que era espantoso no sé la verdad qué fue qué pasó por ahí tendría que hacerme algún chequeo psiquiátrico psicológico he hecho terapia durante bastante tiempo por estas cuestiones pero recuerdo de pibe y hasta casi los 20 años que me pasaba lo mismo yo me acostaba y en un momento determinado cuando me estaba por dormir sentí una presencia era una presencia no era algo que uno percibía de afuera una persona no era un ente era algo que se me acercaba y me atrapaba en un sueño de pesadilla no me olvido nunca y más de una vez he peleado con eso y la verdad que era horrible en el momento que me pasó era horrible y como te digo me llama la atención porque desde el momento que se me declaran los ataques de pánico entonces los ataques de pánico obviamente cuando uno está consciente cuando uno está dormido cada tanto me levantaba con transpirado agitado producto de estos ataques de pánico pero después como te repito después que se me declararon esos ataques de pánico nunca más sentí las parálisis de sueño la verdad que no sé por ahí tendría que preguntarle a un profesional de por qué pasó eso pero bueno quería compartir mi experiencia un abrazo grande Fernando de San Luis Cementerios Maltitos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Bravo como tiene que ser ahí está me están imitando la risa me parece estamos en vivo ya no me puedo reír ahí era más joven esa risa me encanta con el alma no me sale más tan potente bueno otras cosas tampoco 23-48 con la edad todo cae todo no se puede gracias que soy simpático bueno salimos le miran mucho la boca y la sombrisa quiero decir algo no voy a dar nombres no 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 voy a dar nombres pero hoy la gente quiere perdón Héctor que interrumpa el momento cúlmine del coso la gente quiere a ver cuándo podés hacer los vivos del pase porque muere de risa me olvidé de eso los vivos no lo vamos a hacer mañana mañana hacemos en la noche ponemos el tripo con el directo che pero pará quiero agradecerle a dos personas yo le voy a agradecer a mi gusto a Sergio de mi gusto que nos mandó empanadas espectaculares vací probolones yo me comí las de jamón y queso la de matambre la de matambre que buenas que están gracias Sergio de mi gusto porque nos estás alimentando martes y jueves nos alimenta Sergio de mi gusto pero ayer nos olvidamos ayer nos alimentó Tomaso vamos Tomaso que los queremos y unió con Notco y lanzó al mercado las primeras pizzas 100% a base de plantas chicos que ricas esto es innovación Not Margarita Not Fuga y Cheddar Not Cheese and Pepper con masa vegana y queso de origen vegetal hay más de 60 locales están buenísimos Amba Pergamino Neuquén Rosario Bariloche Córdoba y ahora San Juan hacen los chicos el pedido fabuloso como todos los que nos mandan pedidos.tomasopizzas.com.ar recuerden Tomaso SS y el insta lo siguen Tomaso Pizas ok gracias Tomaso los queremos que Dios nos ayude bueno ahí está 2350 hoy me crucé con alguien una persona decilo papi decilo que me elogió una si lo pongo en todo el aire capaz que bueno no sé yo quiero decir que estoy en mi mejor momento eso y para mí lo que Héctor siente en este momento gracias para mí estás en un estado de abundancia tremendo la verdad que sí y te sentís muy atractivo y cuando te sentís atractivo irradiás eso yo no me siento atractivo pero estoy muy conforme conmigo llegaste a un punto de conformidad mira digo bueno es lo que hay pero ya me conozco también lo que me falta de un lado me sobra del otro ¿qué te sobra? charlando buena la vida buena la vida lo que me falta no no estoy hablando del pene querida sos una desubicada yo no pensé en el pene hiciste el gesto la gente no te vio pero en estos radios ¿qué te sobra? ¿qué te sobra? hiciste el gesto con las dos manos encima muy grande la gente sabe que yo no soy así de ninguna manera jamás lo volvería a ser tampoco bueno no pero no quiero hablar de mí porque si no parece que es como y eso es el show day este programa es la noche paranormal pero este momento es como un limbo este momento es esperando a Gustavo Galván o de Maquillau ¿cómo habíamos puesto ayer? Maquinando 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 ¿podés plantear lo que nos querías plantear ayer que no lo pudimos ampliar? claro ayer la consigna que yo había propuesto en tu programa en mi programa después del mes perdóname hay que plantearle a las autoridades de la radio que Cercene nunca usé esta palabra la ley y la quería usar ahora ay me encanta yo nunca la escuché bueno ¿sabés lo que significa? que se pare no que corte pero igual lo vas a entender que Cercene la grilla de Pop Radio y que indique que la noche paranormal culmina 23.50 que de 23.51 a 0 está el show de Maquillau Maquinando duran 9 minutos es un montón para mi por algo se empieza y de 0 en adelante el programa de Gustavo Galván me encantó pero empiezo a cobrar como artista ¿qué querés cobrar por esto vos? con Dixia ah no bienvenida a los medios quería no esto tenés que hacer de abajo estás pagando derecho de piso pero les voy a dar todo de mi pero justamente 10 años haciéndolo bien después pensamos y te tenemos que pagar por eso querida paciencia déjamelo que lo hable con mi manager bueno háblalo ¿qué querías plantear en tu programa? que la consigna del día de ayer era después del mensaje hermoso que te dejó Margarita que dijo que te amaba que te amaba que sos mi peor pesadilla es un piropo eso que se hacía pis cuando pensaba en vos no sé si es un piropo eso ya es una gracia no para mí sí porque ella quiso demostrar hasta dónde llegaba su amor y yo me puse a pensar ¿cuál es el mejor piropo que me dijeron? buenísima la pregunta me encantó y les traigo a ustedes la consigna azul es hace cara de que no sabe la mona recién tiraste una puntita sí, yo recuerdo los más no zarpados groseros ¿viste? porque hay un límite entre el piropo y el subicación como los más creativos también sí, creativo era porque como que lo armó en el momento yo salía todo divina cual caperucita roja ¿de dónde salías? de mi abuelita de la panadería bien lleva una bolsita de pan un poquito de pan en mano pasa alguien sale caperucita ¿tenías dos colitas? prácticamente no, tenía veinti no sé, dos colitas pero estoy no sé de cómo soy yo no se entona sí salgo divina con la bolsita de coso ¿la bolsita de pan dónde la llevás? en la manita en la mano entre los pechos no iba así y va cantando por la vida y pasa alguien en moto por eso no sé que va ahí cerca y me tira vos ponés el pan no si vos ponés el pan yo pongo el chorizo me pongo es la silla de la calle no pero es mucho mirá que yo te digo otra que me tira que sanga y yo sin botas mamá me parece bueno muy fuerte no, no, no corten con eso porque no va es violencia yo a mí caminando hacia la facultad tenía 19 años increíble que fui a la facultad me dijeron no terminaste ¿no? obviamente que no terminé obvio que no terminé me dijeron con esos globos festejamos hasta los 40 claro, ves, no va es muy fuerte muy fuerte otro en una ambulancia me dijo ¿cómo no te caes para adelante? no entendí ¿cómo no te caes para adelante? por eso no, pero no, el chabón estaba en una ambulancia ah, no, pensé que te estaban llevando a la internada y el camisero que empezó a tirar eso no, yo estaba caminando para la calle estaba el camisero al lado de la ambulancia y me dijo ¿cómo no te caes para adelante, mami? no, no, no no son muy fuertes si no, también me gusta mucho ah, ¿te gustan a vos? pará, escuchá lo que te voy a decir a ver tantas curvas y yo sin frenos pero ese tiene 850 años chicos, mi público es antiguo quiero decir algo falta un micrófono acá hay un micrófono menos hoy ¿qué pasó? es cierto venimos venimos sentate a Upa sentate a Upa sentate a Upa Upa como que aprovecha la bonita para atrás me mata ponete mientras tanto la auricula de Gustavo Galván que está llegando ya preparado para la trasnoche ese loco con la carita que pone Gustavito y Azul para que cuente Azul estamos hablando del piropo más potente más fuerte que te dije no chicos más naif son los piropos que a mí me dicen tipo princesa reina hermosa o sea como todos muy vagos a mí no me hacen poesía en la calle qué bajón pero eso es un halago no es un piropo claro, claro un piropo es cuando destacan algo y hay un poco de arte en el medio parte del otro corazón claro sí, 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 sí no no una vez a ver, a ver Azul hace memoria hace no tanto pero está tan gastado que yo diría chicos no lo usen más la de se han abierto las puertas del cielo que se ha caído un ángel es muy antiguo claro muy antiguo se lo decía a mi tátara abuelo pero que Silvio Soldán a mi tátara abuelo claro Silvio Soldán está claro no, pibes jóvenes a veces son pero te tiran esa bueno la del papel mami la de se te cayó se te cayó papel que te envuelve ah pensé que era más zarpado no, está bueno ese me gusta bueno a ver tirate un piropoco moderno pero que pasa que dejó la habana muy alta la mona arrancó con lo del chorizo con lo del chorizo todo lo que digamos una boludez también una vez alguien dijo al pasar mucho pan parece salame le dijo al que estaba con vos el que estaba conmigo una vez me dijeron eso durísimo me hiciste acordar fue peor el mío salía yo lo cuento rápido trabajaba en una radio en remedios de escalada estaba estudiando locución o sea iba de onda a laburar y hacía la trasnoche también pero la radio era tan chiquita y tan pelusa que tenía la llave de la radio en una casa pelusa y abría la puerta cierto que vos corrías así las cosas parrías todo y hablaba al aire y venía gente a visitarme en la radio y cuando la gente que venía me gustaba pasaba la radio y programaba en lugar de hacer el programa pegaba canciones y una vez por hora salía el ave maría en esa radio porque era una radio cristiana no sé qué y yo me atas tanto en el sillón de la radio no y de fondo y de fondo pero para el piropo la flaca una de las flacas estaba tan buena posta no sé cómo no le saqué fotos para verla yo y decir mira esto no lo puedo creer pero buscala por instagram no ni me acuerdo como se llama bueno estaba buenísima la piba y nada un día a 6 de la mañana salimos y la acompañé a tomar no tenía auto yo éramos todos chicos la acompañé a tomar el tren me parece a la estación en el camino de la radio a la estación de Lanús por la calle paran un par de muchachos y gritan no la mina era una bomba la flaca era una bomba y yo un desastre no mucha mucha no cómo fue mucho hueso para poco perro me tiraron me encantó la flaca me dijo que tiene razón no 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 y ahí bajó mil puntos la mina no no por más buenas que estén no un poquito de humildad se la creía mucho pero y ahí va Héctor que tiene que decir mirá de quién te burlaste mirá de quién te burlaste ella ella hoy recuerda que este yo era Héctor Rossi en ese momento ella no lo sabía aunque seguía siendo Héctor Rossi me llamó de huelco pero no era Héctor Rossi como hoy Gustavo todo tuyo chicos nunca en mi vida dije un piropo a nadie en la calle ni en mi vida ni nada por el estilo porque bueno te dijeron tampoco en algún momento un piropo no chicos no qué pasa no es pan triste que era largo estás erecto que estás como necesitas acordar cuando estás al palo y querés orinar que herida la posición que estás teniendo es medio raro no no hay que ir a apoyar a Maki está ahí muy está haciendo afección estoy haciendo fusión escuchame no hubo piropo no lo puedo creer no no es muy increíble tampoco que digamos por qué quiero decir algo hoy viniste con una energía parecida a la limona perdón no necesariamente tienen que ser callejeros a veces entre amigos entre parejas o sea los piropos están dando vueltas todo el tiempo pare porque Gustavo está hablando al día de loco mímica y ni Héctor ni yo le entendemos lo que está diciendo algo le pasó a Gustavo me parece que a Gustavo le pasó algo que a vos te pasó ayer chicos estoy con calor mojaste la choncha ¿qué te pasó Gustavo? mojé una vainilla hoy en la leche chocolatada chicos está calambrado no tengo una silla no tengo auriculares no tengo auriculares me hiciste acordar a cuando me despierto a la madrugada y me agarra el calambre de la parte de atrás de la gamba ay que horrible que es es que yo tengo que salir a trotar en el living para que se me pase no pero escuchame bueno entonces no te piropearon y tampoco vos piropeas el gemelo nunca toqué bocina en el auto una chica en la calle ah miren yo tampoco está bien nada nada muy tranquilo ¿por qué sos tan serio? no no es que seas serio no es respetuoso con el transeúnte yo piro por la hermosa no sé no si te tiro una hermosa es porque no ¿por qué qué? me gustas mucho y es como tirarme a la pileta es hablar una conversación ya después hola hermosa ¿cómo estás? mi nombre Gustavo Calván y ahí inicia tal vez me recuerden en películas escuchadas quiero decir algo porque porque en una de esas Gustavo es yo te banco porque ahora ya te estoy entendiendo la persona que no es de arrojar o de derrochar elogios cuando lo hace aunque sea pequeño el elogio es un montón porque te está mostrando que no lo hace siempre entonces en eso desde ese lugar te banco quiero preguntarte otra cosa porque vos solo abriste la ventana a la intimidad y les pregunto a todos lo mismo a ver a ver a ver con qué salta ¿cuál fue? esto va a ser fácil de responder y con esto nos vamos campañero quédate tranquilo que te más el bondi en horario ¿cuál fue el apodo en la intimidad que les dijeron más vergonzante que ahora ahora recordándolo dicen no no puedo decir está al aire pero lo tenemos que decir el apodo que te pusieron en la intimidad capaz con un novio una novia un chongo que vos decís che esto bueno está bien me la banco porque la estoy pasando bien mona que se ríe la mona se está tapando la cara con la rutina pero si es muy fuerte te dejamos para el final ese remate no lo es muy fuerte no no pará todos ya sabemos cómo se hace este laburo el que crea que tiene el apodo que es igual al remate del programa que pasé último y lo dejamos para pegar el inicial te dejamos última me parece maqui apodo vergonzante no 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 recuerdo nada de vergonzante baby le gusta todo baby está bueno baby está bien en inglés en serio está bien baby baby decíle a bebé bebota bebita 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 ella dice beba ella dice beba beba dice mucho a nosotras a mí me la beba a mí me decían bebo como bebo granados bebo linda ahí en el telepronter te pongo bebé me gusta que me digas bebé es más que dice bebé al señor escuchame una cosa no tengo vergonzante yo no está bien es todo muy digno lo mío no hay que inventar para quedar bien lo mío siempre es digno le paso a Gustavo Gustavo apodo en la intimidad va a parecer que es a propósito pero me pone mal cuando me dicen bebé en el medio del acto sexual no te gusta nada abuelo no me digas bebé papi no abuelo bebé no no bebé no yo quiero decir que el mundo se divide en dos grandes grupos las personas a las que les queda bien decirte bebé y a las que no hay personas que te dicen bebé y decís ay no por favor que asco y hay gente que te dice bebé y te gusta agradable probablemente esta persona no era del grupo que le quedaba bien no bien perdón pero si yo te digo bebé también te da cosa a ver uy como te está apurando como te está apurando y marralo lo acorralo tan linda no me da el micrófono regalale el micrófono un rato me gusta yo soy fonaudiólogo le cambió la voz hizo algo con la bola diferente me gusta se engoló se engoló se le engoló está todo engolado se le engolaron las bolas y azul apodo y la mona remate a mi no me termina de yo no me termino de sentir cómoda cuando empiezan con es que no te tenés que sentir cómodo pasaron los muchachos de recolección de residuos tocando bocina luz y todo hola bebés no las de los diminutivos putita trollita zorrita no me gusta no 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 sin diminutivo en todo caso en todo caso pero el diminutivo el chiquita bobita no 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 soy una mina lo mismo va por ese lado también lo del bebé también es como no me trates como un bebé viste o sea no pero no te tratan como un bebé no te dicen bebé querés tomarle la teta a menos que sea consensuado bueno escuchen el campañón no pierde colectivo yo no tengo tampoco vergonzante de verdad pensé la consigna pero no tengo bebito bebote todo con bebo y esas cosas pero no bebaso bebaso corazoncito yo uso mucho cuando estoy enamorado digo en lugar de corazoncito se me deforma la articulación y digo carazancito amor sos mi carazancito y se enamoran que no ase piénsme que se enamoran que lo dices si piénsme que si se enamoran que se enamoran la